¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Super Fantasy Kingdom, vamos a pasárnoslo. He reiniciado la partida, estoy en directo, vente a Twitch, se lo tienes en la descripción. De que va, ya lo veas, poan, es un roguelike bastante chulo. Selene, vamos a jugar con Selene, porque no sé cómo desbloquear... ¿Alguien sabe cómo desbloquear los otros personajes? Hola. Gente, o pones hi en el chat o te baneo. Por ahí se cuela un pati. Me alegro. Bueno, es un roguelike de defensa del reino, ¿vale? Tenemos que gestionar un reino, construir un, yo qué sé, lo típico, la cerradero, construir una mina de oro, construir una cantera, recolectar materiales. Con esos materiales... Baja un poco la música. Con esos materiales mejoramos aún más el reino, mejoramos a nuestros héroes, a nuestras tropas, y con esas tropas nos defendemos de los ataques de los monstruos cada noche. Si morimos, conseguimos unos cristalitos, que son unos cristales azules, estos, con los que mejoramos a nuestro héroe de forma permanente. Puedes mejorar su daño, su vida, su... bueno, tiene un escudo, el crítico, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada uno es bastante caro. Y también podemos mejorar el mundo, ¿vale? El mundo lo vamos explorando, lo vamos abriendo, vamos creando como caminos, rutas, y en esas rutas hay unos pequeños, digamos, unas pequeñas zonas que puedes reparar y eso te da recursos para el siguiente run, para el siguiente run, ¿vale? Hay eventos, te vienen enemigos, te vienen jefes... Está guapo, vale, es un buen juego. Es difícil, pero... En móvil no se ve una mierda. Ya, tío, me imagino que esto en móvil tiene que verse muy pequeñito. Dale. Tenemos tres héroes, pero solo puedo jugar con este, porque estos dos no sé cómo se desbloquean. En fin, da igual. Selene. Dale. Día uno. ¿Cómo es posible que todo se haya desvanecido? Lo primero que hay que hacer al inicio de cada partida es construir la taberna. Vale, eso es lo primero. La taberna yo siempre la hago aquí. Albacén de madera, yo siempre lo pongo aquí. Esto es el tutorial. En fin, bla, bla, bla. Cuando construyes un edificio, tienes que añadirle... O asignarle, mejor dicho, un trabajador, ¿vale? Tenemos uno. Aquí, pum. Un trabajador, a recoger leña. Dale. Pam, pam. Vale, si construimos una casa... Mira, un perrito. Ay, que puedo acariciar al perro. Tócate los cojones. Vale, casitas. En estos cuadraditos pequeños puedes construir casitas, ¿vale? La casa me pide cuatro de madera, ¿vale? Pues que el leñador pille madera. Aquí, el pendejo. La taberna es para pillar comida, ¿vale? Esto de aquí. Comida total. Con la comida, los héroes ganan experiencia. Al comer... Obtienen experiencia para el día siguiente. Vale, tres de madera. Lo máximo que puedo almacenar es cuatro. ¿No? Sí, máximo cuatro de madera, ¿vale? Tenemos un tiempo, por cierto. Tenemos un tiempo, empezamos por la mañana y va avanzando el día. Hay diferentes etapas. Y en cada etapa vienen monstruos, ¿vale? Tenemos por ahora al héroe defendiendo. Y nosotros... Mira, ya tengo cuatro de madera, casita. Vale, la casa nos da un trabajador. Por lo cual, puedo asignar otro trabajador a... Ay, mira, puedo reparar la iglesia con tres tablones. Supongo que tendré que asignar un trabajador en la taberna, ¿no? Para que recolecte comida. Ok. A ver, cositas. Estos son coronas. Bueno, gloria, ¿vale? Los puntos de gloria, que es esta coronita de aquí arriba, nos permite avanzar por el... Crear caminos. Lo que pasa es que por ahora no se puede porque es el tutorial. Tenemos los fragmentos, que son los que mejoramos al salir de la partida. Aunque también puedo gastarlos en los monumentos que hay por el mundo, ya lo veréis. Tenemos monedas de oro. Fe. Con la fe subes de nivel al héroe. ¿Vale? ¿Veis? Mejorar héroes. 50 de fe. Ok, todavía no tengo. Y lo otro es... Bonificación de experiencia y reclutamiento. Ni puta idea. Vale, mira, está viendo comidita ahí. El tabernero. O la tabernera. Y aquí el héroe defendiendo. Los monstruos te dan fragmentitos azules. ¿Vale? Cada monstruo que mates, te suelta un fragmentito azul. ¡Cling! Bueno, cada monstruo no, ¿no? O sí. Cada monstruo suelta un fragmento azul o es aleatorio. A ver si le da. Los trabajadores se van a su casa al atardecer. O sea, dejan de currarlo. Hay que mejorar esto, ¿eh? 3 de piedra. Mierda, necesito una cantera. Cantera de piedra y 3 de madera. Vale. Sí, puede que sea aleatorio, ¿eh? Me suena que es aleatorio. A ver, pégale a este. Ese sí me suelto. Ese aim. Ya, tío. Y por la noche los enemigos entran en rage. ¿Ves? Y aceleran. Si los enemigos llegan a tu héroe, le pegan. ¿Y tiene cuánto de vida? 11. Te lo pueden matar perfectamente. Por ahora todos los enemigos están soltándome. A ver. Mira, todos me están soltando. Ah, no. Este no me ha soltado. Vale. Vi a uno sobrevivido. Oye. O sea, al pasar el día. Nada. He vencido al 100%. Aquí está mi héroe. Es el que ha hecho el 100% del daño porque solo tengo uno. Y poco más. A día 2. Estos son eventos, ¿ves? Amigo mío. ¿Quién eres, amigo? Un pobre anciano del que nadie se acuerda, nada más. Te da igual algo con lo que ser de ayuda. Tendrás que elegir. Sin pedir nada a cambio. Mira, este te ofrece una tropa. Y te lo ofrece gratis. Es la primera vez que viene. Te ofrece una tropa gratis. Tienes el cíclope. 13 de vida. 7 de furia. Esto de 3 de roca. No sé qué es 3 de roca. Creo que es el daño, ¿no? Daño de roca. Mediano. Cuerpo a cuerpo. 5 de vida. Y tienes un escriba. 2 de daño eléctrico. Y 20 de mana. ¿Qué pillamos, señores? A mí me gusta mucho el cíclope porque tiene un ataque de área. O sea, tira la piedra. Ataca muy lento. Pero tiene daño de área con la piedra. Pero siempre lo pillo. Igual debería pillar otra cosa por probar. Mira, el mediano además es de ataque a distancia. Este es cuerpo a cuerpo. Y este es mago. ¿De qué va el juego? Es un roguelike de defensa del reino. Pero es que el hobbit tiene pinta de ser un mierdón, ¿no? O sea, yo creo que este tío va a ser un mierdón absoluto, el hobbit. El escriba... Es un mago. Mira, Tommy ha dicho mago. Y Theox también. Me tienta el cíclope, pero siempre me lo he llevado el cíclope. Así que venga, me llevo el escriba. Tu nuevo oro, aparición del banquillo, bla, bla, bla. Vale. Entonces, esto de atrás es el banquillo. ¿Veis? Pero puedes ponerlo de delante. ¿Veis? Hay como casillitas. Donde puedes colocar a las tropas. Por ejemplo, si el mago... Tienes que ponerlo detrás de alguien cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero bueno, tengo cinco de oro, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Vale. Venga, ¿qué hay que hacer ahora? La cantera, ¿no? Vale, cantera. Ok, pues... Vale. Vamos a quitar de aquí a la recolectora y ponerla en la cantera. Señora. A recoger puta piedra la cantera. Puedo hacerla en la partida también, ¿eh? Pulsas la F y aceleras un poquito. ¿Con qué sube el mago? Vale, esto es el nivel. Lo suben cuando pasa el día. Y comen en la taberna, ganan experiencia. Y dependiendo de la comida que les des, ganan más o menos experiencia. La pasiva se desbloquea con la bruja. No sé qué es eso. Vale, señores. El siguiente objetivo es reparar esto. Hay que repararlo para poder aumentar el almacén de las cosas. ¿Vale? Pasar de cuatro a ocho. Tres piedras. Vale. Necesito tres piedras. Date vida, loco. Date vida con la piedra. Anda. A ver el escriba. Quiero ver cómo ataca el escriba. Ah, tira rayos. Es verdad. El mago tira rayos, ¿no? Ah, mira. Ataca a distancia. Tira un rayito. Hostia, pero quita muy poco. Hostia, quita súper poco. Bueno, tampoco ni tan mal, ¿no? Eh, tres de piedra. Reparar. Vale. Construir caminos. Ah, mira. Ahora podemos construir caminos con la gloria. ¿Veis? Las coronitas nos permiten avanzar. Puedes ampliar tu reino. O sea, caminos por el reino para tener más espacio de construcción. O puedes avanzar por el propio mapa. Fíjate lo grande que es el mapa. Fíjate lo grande que es el mapa, ¿eh? Locura. Mira, si aquí me pido uno de piedra y hacia arriba uno de piedra y dos glorias. Vale, piedra no tengo. Necesito una piedra. No me ha convencido el mago, señores. Creo que nos hemos equivocado. Tres. Bueno, igual al subir de nivel... A ver, tengo dos de piedra. ¿Puedo avanzar por...? Mira por aquí. ¿Veis? Y salen estos altares que si los pillas, restaurar esto te da uno de madera en futuras partidas. Esto mola un montón. O sea, empiezas la siguiente run con uno de madera. De hecho, lo voy a hacer. Pum. Ah, no, me deja. Me pide 15. Hostia, ha subido el precio. Y me ha pillado... Mira el espadachín. Contratar un espadachín me cuesta cuatro piedras. Vale. Pues ese es el objetivo, ¿no? Ese va a ser el siguiente objetivo ahora. Contratar un espadachín. ¡Eh, la cámara! Señores, hemos... Estamos empezando... Joder, me está empezando la cámara otra vez a dar por culo, tío. ¡Ay, la cámara otra vez! ¡La cámara otra vez! No sé por qué pasa lo de la cámara, tío. De verdad que no lo sé. Bueno, a ver. Pasa el día. No sé, de noche se va la cámara, literal, ¿eh? La cámara ha salido en chat. A ver, no. Joder, no vuelve a encenderse, tío. ¿Qué pasa? A ver, la apago. Que no panda el público, ¿vale? Un momento. Tendría que cambiar el cable, tío. Es que yo no sé si es cosa del cable, señores. O de la propia cámara, ¿eh? Ah, hola. Bueno, mirad. El único héroe por ahora que tenemos es el escriba, porque el otro no cuenta. Entonces, si come... Mira, se lleva aquí una valla, que tampoco le gusta mucho. Y aquí te pone la experiencia que da cada alimento. Cada alimento tiene un valor determinado de experiencia. Si te comes un limón... No sé si esto es un puto limón. Le da uno de experiencia. Si se come un pez, dos. Una barra de pan, tres. Un filete, dos. Un pollo, tres. Y una hamburguesa, cuatro. ¿Ves? Hostia, ha ganado dos de experiencia. Hostia, le encantan las vallas al puto escriba. Bueno, le encantan, le gustan. Supongo. Vale, le da tres. Objetivo. Un espadachín. Cuatro de piedra. Dale. ¿Qué me falta para esto? Vale, una mina de oro. ¿Qué pasa, valedres? Aunque también puedo expandirme por arriba, ¿eh? Ya expandiremos un poquito. ¿Qué quería hacer? Ah, contratar al espadachín, ¿cierto? ¿Piedra? ¿Una piedra más? ¡Eh! Cuatro piedras. Vale. ¿Dónde le pongo, tío? ¿Le pongo delante? No me da el dinero para ponerle delante. Voy a ponerlo aquí. Vale. ¿Qué pasa, Rami? ¿Qué pasa, Daido? Tenemos ahora un escriba y un espadachín. El espadachín está guapo porque ataca en área. Mira, cada vez vienen más enemigos, tío. Obviamente. ¿Qué es la carreta? Tengo tres ejemas azules. Voy a ponerme de este lado, ¿no? Eh, quince gemitas. Pues esto se viene con papá. Uno de madera extra en la siguiente ronda. Construir un aserradero. El aserradero es para poder crear tablones. Y tenemos ocho de madera. Vale, pues habría que expandirse. Supongo que hacia aquí, ¿no? No tengo gloria suficiente. Ah, me pides cinco de gloria. Tus muertos a caballo. A ver, por aquí. Mira, pues aquí. Aserradero. ¿Puedo comprarme una novia por dos piedras y una madera? Eh, no. Necesitas como diez lingotes de oro para una novia. Es caro, ¿eh? Es un poco caro. Una casa me vale ocho de madera. Joder. Es que necesito otra casa, señores. Tenemos solo dos trabajadores. Es muy poco. Hostia, la verdad es que esta tía pega muchísimo, loco. Construir una mina de oro y reparar la iglesia. Ok. A ver. Ah, el rayo rebota entre los enemigos. Hostias. El rayo es una cadena de relámpagos. Eso mola muchísimo. Vale, tercer día fácil. Mira, comen al espadachín. Y el escriba. Al espadachín creo que no le gustan las putas vallas, ¿no? Ah, pues sí. Ah, este no. Supongo que sí comen lo mismo. Vale. Mira. Sube de nivel el escriba. Ah, mierda. Mira, sube de nivel. Ha ganado uno de ataque. Cuatro de vida. Y ya. Me da basura, loco. Mejorarle. Tengo que mejorarle con lingotes de oro. ¿Y él con qué se mejora? Él se mejora con piedra. ¿Qué onda? Vale. Tengo cuatro coloreas. Necesito por ahora, señores, una madera extra. Para poder crear otra casa. Si no creo otra casa, estamos jodidos. Porque no puedo ir con solo dos trabajadores. ¿Dónde voy con eso? Me falta comida, de hecho. Vale. El cantero fuera. Recolectar. Así consigo las ocho maderas. Vale. Siete maderas. Ocho maderas. Vale. Casita. Bien. Tenemos otro trabajador. Sigue aquí. El escriba. A ver, el escriba está guapo porque es una cadena de lámpagos, ¿eh? ¿Ves? Hostias, tío. El rayo rebota. Vale. Tengo cuatro piedras. ¿Y este mejora con cuántas piedras? Con ocho piedras. La madre que me parió. Espérate. Cinco coronas no puedo. ¿Por aquí? La mina de oro me pide tres piedras y dos tablones. Joder, tío. Creo que no voy a poder hacer esto, ¿eh? Voy a quitar a este y poner al recolectar aquí. ¡Guau! Nah, está rota la cadena de lámpago, ¿eh? ¡Ah! ¡Vale! Build de rayos. Tío, es que la build de rayos está rota en todos los juegos. ¿Qué quieres que haga? A ver. ¿Te gusta la vallita? No. Creo que si comen el mismo alimento dos veces seguidas, se rayan, ¿eh? Pero mira, Spachin sube nivel. Tres ataques, tres de vida, siete de defensa. Está mal. Vale, necesito oro. Espérate, no. Necesito la mina de oro. Tres piedras y dos tablones. Joder. Tengo. Uno en el aserradero, uno aquí. Voy a quitar el de la cantera y voy a poner a recolectar comida. Mira, se pilla la madera al pavo. Y con eso es un tablón. Ok. Maderita. Vale, ¿puedo expandirme por aquí? Me pido uno de piedra expandirme por aquí. Vamos a hacerlo. Hola, bamba. Mira, aquí tenemos al mercader. Eh, amigo, espera un momento. ¿Qué sucede? Mi carro me lo rompieron estando de romería. ¿Podrías ayudarme a arreglarlo? Tres tablones para reparar a este tío. Si le reparas el carro mato, él te viene al inicio algún día y te vende cosas. ¿Y esto qué es? Esto puede mejorar para empezar con una piedra extra. Pues sí. Estaría. Hay que ir mejorando eso. Vale, tengo un tablón. Eh, dos tablones. Vale, mina de oro. Ah, mejora el almacén de madera. Silvicultor. Cultiva árboles forestales. Y esto es fe, que tiene que recolectar el rey. Sí, empecé de cero. Dije, voy a empezar de cero aquí con los coleguitas. Vale, no tengo recursos de nada. Tengo todo en cero. La casa me cuesta cuatro de oro mejorarla. Eso es muy caro, tío. Vale, espérate. Necesitamos oro, ¿no? Vale, deja de generar esto. Y ponte a recolectar oro. De hecho, todos vais a recolectar oro. Hasta tú, el de la madera. Venga. Hasta tú también. Vas a recolectar oro. Dale. Venga, espabila. Sí, a ver, el que planta árboles es bueno. Pero mi pregunta es... ¿El silvicultor, aparte de plantar árboles, también los tala? ¿O tengo que tener un silvicultor y un leñador? Porque... ¿Me explico? Dos de oro, tal... Mira, puedes poner murallas también. Con cinco tablones pones una muralla. Y con la muralla puedes poner torres. Para que los héroes se pongan en la torre. Venga, coño, recolectando oro, joder. Uno de oro. Dale. Ah, si le pones a sembrar, solo siembra. Duro eso, eh. Defensor a nivel 3. Ey. ¿Qué es eso de defensor a nivel... Ah, ella ha subido a nivel 3. Hostias. Ha subido ella a nivel 3. Me falta 50 de fe, tío. Para subirla... Lo que ya empiezan a llegar demasiados enemigos, eh. Voy a darle esto. Vale. Civilization Roguelike. Sí. Con defensa de torres. Casi. Venga, a comer, sinvergüenzas. No me rechistes, es lo que hay. Ninguno sube de nivel. Están comiendo la misma mierda todo el día, que son vallas. Día 6. ¿Este quién es? Lucho por la luz. ¿Eres tú? ¿Eres acaso esa leyenda de antaño? ¿Cómo es posible? Ahora no puedo explicártelo, no hay tiempo. Recluta a uno de mis amigos. El futuro del reino depende de ello. Este me ofrece otra tropa, pero me pide lingotes de oro. Claro, no tengo lingotes de oro. Quita, mosca de mierda. Cíclope mediano y esqueleto. Bueno, no puedo. Puedo mejorar una casa, eh. Cuando recolectan este oro. Ahí va el burrito. ¡Ajá! Mejor una casa. No me deja, ¿por qué? Requiere un camino de piedra. ¿Por qué no me deja? Mejorar el almacén de madera. Vale. Pues vamos a poner aquí a dos de estos. ¿Por qué no puedo mejorar la casa, tío? Pensé que podría. Más a mil. El mapa es un poco Mario World. Un poquito, sí. Mejorar el camino, no. A ver, podemos expandir por aquí, por algún lado. Mira, podemos expandir esto. Me falta uno de piedra. Ah, mira, puedo mejorar la cantera. Con los cinco de oro. Al crear la cantera, ya no hace falta que recolecten piedra por ahí. Ya la extraerán siempre de aquí, si no me equivoco. Eso está guapo. Vale, tengo piedra suficiente para... ¿Qué quiero realmente hacer? Esto no puedo. Ah, esto, ¿no? Buah, tío. A ver si puedo conseguir los 50 de fe para mejorar a la Selene esta. Hostia, mucha peña. ¡Mucha peña! ¡Se me muere! Víctima de la contienda. Uno de tus héroes ha caído en combate. No te preocupes, aunque ahora no puede moverse ni hacer una de sus habilidades, volverá a la carga. Los héroes caídos en combate son los primeros en entrar en la taberna para alimentarse. Ah, vale. ¡Ah, que no tengo comida! Ah, he muerto. Vale, me han matado. Vale, me han matado. Gente, en la primera run tienes que morir. Es imposible seguir mejorando, ¿eh? Vale. ¿Desbloqueos? A ver. Sí, sí, he desbloqueado cosas. Mira, he desbloqueado al cultista. No, al ocultista y he desbloqueado al esqueleto. Manta 13 monstruos en un día y muere. Vale, bueno. Ahora tengo gemitas para mejorarme cosas. Me podría... ¿Qué me puedo mejorar? ¿Qué renta? Codicia. Cada nivel aumenta los fragmentos que ganas al final de cada partido un 20%. Esto no estaría mal. ¿No? Para ganar más fragmentos cada vez. Creo que sería lo más óptimo, ¿verdad? Hacer una bola de nieve con esto. Codicia yo creo que es lo mejor. Vale. ¿Y por qué sigo con vida? Ah, bueno. Los caminos que vas desbloqueando se mantienen, ¿vale? O sea, el mundo que tú amplíes, tanto tu base como el mundo se mantienen para las siguientes runs. O sea, que literalmente no empiezas de cero a cero. Mejoras a tu héroe y mejoras... Mantienes todo esto. Y además tengo la madera que... Que obtuve con esta mierda. ¿Ves? Este árbol me da uno de madera. Este me da uno de madera. Este me da uno de piedra y uno de piedra. ¿Veis? Empieza con los recursos. Por lo cual puedo empezar así, taberna. Almacén de madera. Y ya puedo hacer incluso la cantera de golpe. La cantera o una casa. Yo creo que es mejor la casa, ¿no? Directamente. Y vamos a poner a recoger dos maderas. Bien. Y puedo pillar al espadachín ya de entrada, ¿sabes? Dos piedras tengo. ¿Con dos piedras puedo aumentar esto o no? Me pide otro. Y aquí... Vale, pues nada, ¿no? Voy a reconectar madera, sinvergüenzas. Dos. Tres. Vale. Cantera. Quitamos uno de aquí y lo ponemos aquí. Bien, ¿no? Lo siguiente es reparar. Tres de piedra. Traemos uno de piedra, anda. Y reparamos esto. Ahí viene la mula. Reparar. Fíjate que rápido. Todo en el primer día. Mola, tío. A ver, ¿qué es lo siguiente? ¿Otra casa? Estaría bien otra casa. La mina de oro. No, la mina de oro no. Era esto, ¿no? ¿Dónde está? El aserradero. Vale. Comida por ahora no me hace falta recolectar. No tengo nadie aparte del... Es que el héroe no come, ¿eh? O sea, tu héroe principal, la selene esta, no come. Madre de a dos. Andas vuelto. ¿Sabes qué está ocurriendo aquí? Ni idea, me desperté sin más, al igual que tú. ¿Podemos repetir y volver a intentarlo? Y aprender de nuestros errores. Quizás esta vez la suerte esté de tu parte. Vale, cambiamos de... ¿Va a probar el ciclo? No. Gente, pruebo el mediano. Es que... Me apetece probar el hobbit. Creo que nunca lo he probado. Tiene muy poquita vida. Mago, no, no. Yo digo probar algo distinto ya. ¿No? Ya pongo total espadachín. Sí, necesito la piedra. Vaya no es mediano, tío. Que nunca lo he pillado. Vale, voy a pillar el espadachín también. Pero aquí me hace falta ahora comida, tío. Un segundo. Necesito uno de comida para alimentar al hobbit. Un consejo. Venga, suéltalo. Vale, espadachín. Ah, pero no puedo ponerlo. No tengo oro. Ah, sí, sí que tengo. Sí que tengo, sí que tengo. Vale. Vale, espérate un momento. Deja de tal y ponte a recolectar comida. Necesito cuanto antes una casa extra. Eh, no pega mal el hobbit. Pega ocho, ¿no? Pega ocho. Eh, dispara rápido. Dispara súper rápido el sinvergüenza. No está mal. Tráeme esa madera, porfa. ¿Y la mula? Ah, la mula ya no quiere trabajar. Vale, fantástico. Ok. Ok. Vale. Uno de cumple. No les gustan las vallas a estos dos. ¿Por dónde pusiste la taberna a la cantera? Por la mejora de caminos para mejorar la casa más fácil. La mejora de caminos para mejorar la casa. ¿Cómo? Esta mejora requiere un camino de piedra. Vale, pero es que no sé qué es el camino. No he entendido eso. Ah, mejora los caminos y las casas con piedra. Ah. Pero, ¿y qué tiene que ver? O sea, esto puedo ponerlo a cualquier... Ah, no. No he entendido lo que me quieres decir. Vale, espérate. Otra casita. Y tengo un trabajador extra que va a ponerse a recoger piedra. Y puedo... Mira. Ah, no tengo suficiente gloria. Vale. A ver, por ahora hay comida. Suficiente. Gasto una piedra porque así es si estás cerca. Si tienes la cantera cerca de dos casas, llegarás antes al camino de piedra. Vale, lo probaré. Porque si yo pongo el mampostero ahora, es que me pides cinco de oro, coño. O sea, lo siguiente es el aserradero, ¿no? Vale. Tengo que mejorar esto. Cuatro de piedra. ¿Qué puedo hacer con eso? Tres tablones. Mejorar la iglesia. Mira, un pozo. Acumula agua con la que hacer pan y cerveza. Más un geólogo. Bonificación de experiencia de reclutamiento. No, si te juegas la polla. ¿Qué es esto? Provocarle. ¿Qué era lo de provocar? Ah, provocarle era para ganar más experiencia, ¿no? O sea, más cristales y tal. Sí, sí, hay que abrir más caminos. Sobre todo el que te da un trabajador extra. Eso es muy top, ¿eh? Vale. Hay una mejora por el camino que te da un trabajador extra en cada partida. Eso es una locura de bueno. Para el nivel de un poquito de experiencia. Granja. Cosechar trigo. No. Quiero ir al cerradero, ¿no? Necesitamos tablones, ¿verdad? Vale, tenemos suficiente comida. Puedes parar. Ponte a recolectar más madera. Venga. ¿Qué va, Citro? El espachín no hace nada. El espachín pega melee. A ver, puedo ponerlo delante. Tiene muy poca vida. Realmente el espachín es malo, ¿no? Habría que subirlo de nivel, supongo. Mejorarle. Subirle una estrella. Si le subes una estrella, gana una pasiva. Así que es contratar al espachín o no tener a nadie extra, tío. Vale, a cerradero. Tengo seis rocas. ¿Puedo...? Vale. Vamos a seguir expandiendo por aquí, mira. ¡Pum! Vale, cojonudo. Mira. Esto no sé qué es. Y ese tío no sé qué hace. ¿Qué? ¿Qué eres exactamente? He aquí un mero mortal, limitado por sus debilidades. Pese a todo, deberás vencer tus miedos y regresar. Así lo haré. Vale. A empezar con uno de trigo. A empezar con uno de trigo. Vale, esto tampoco sé lo que es. Un puesto de avanzada. Desbloquea más puestos de avanzada con la cartógrafa. Montón del... Ah, mira. Con oro ganó leña o bueno o ya sé. Hostia, puta. Pies ligeros. Requisito para que tu mediano evolucione a tres estrellas. ¿Qué me renta aquí? Montón de leña. Ah, mira. Me ha dado tres de madera. Y puedo seguir expandiendo. Puedo seguir expandiendo hacia abajo. Mira, este es... ¿Esto qué es? Mejora tu piedra misteriosa para empezar con un añadido de orbes por uno. Hostia, 135. ¿Y esto? Otro trigo. Esto es la polla. No, esto es un ballestero. Coño, este no era el que yo quería. Bueno, un ballestero. Espérate. Cuatro de madera. ¡Eh! Lo pillo. ¿Qué? Mierda, me han robado la madera. ¡Eh! Vamos a pillar el ballestero. ¿No tengo dónde ponerlo? Espérate, sí que tengo. Pongo el espadachín delante. No, es que el espadachín es muy débil, tío. ¡Eh! ¡Un ballestero! ¡God! El ballestero... ¿Este puedo despedirlo o no? No puedo. Bueno, un ballestero está bien. Pediría más de uno. No puedo. El siguiente me vale ocho. Tengo que tener en cuenta también la comida, ¿eh? Vale, a ver. Eh... Hay que seguir expandiendo. Por aquí. Por ejemplo. Ay, me falta una de gloria. Vale, ¿por dónde puedo seguir expandiendo? Por aquí. Me pide... Vale, me falta una gloria aquí. Y tengo 26 fragmentos. ¿Hago lo del trigo? Es que lo del trigo yo creo que no renta por ahora. 999 glorias. Venga, un saludo. Voy a pillar este. Esa de ahí. Tengo un tablón. Vale. Con la... Perdón. Aquí. Me lo decís y cambio la cámara de lado. No pasa nada. Si pones delante al líder y mueren, mueren todos. Sí, pero por ahora es el que más vida tiene. Tiene 12. El espadachín tiene 6. Aunque tiene más escudo. Así mejor. Que maten al espadachín primero. Supongo que sí, ¿no? El espadachín tiene bastante defensa. 24 de escudo. Que no sé muy bien cómo funciona lo del escudo. Vale. Creo que ahora van a subir de nivel, ¿no? Mira. Mediano y espadachín level up. 3 ataques, 3, no sé qué. Hostia. Ha ganado 6 de daño el mediano. ¿What? 6. ¡Qué fumada! El escudo va antes que la vida. Pero es que no me sale por ningún lado. A ver. Bueno, 31, 9. 14 de daño. Tiene el mediano. Tiene más daño que el... Que mi... ¿Qué cojones? El hobbit es muy top, ¿no? Vale. Tengo mucha gloria para avanzar por aquí. Vamos a avanzar por aquí. ¿Esto qué es? Empieza con una madera. Esto. Señores. Esto es la hostia. Mejora tu pueblo para empezar con un trabajador extra. Esto es la polla. Me faltan... Vale. Necesito 16 fragmentos para pillar esto. Y ahora... Vale, sí. El mediano debe ir en medio porque no tiene defensa. Aquí. Tiene 9 de vida. Y el ballestero. 14 de vida. Sí. Vale. A ver si está bien, ¿no? ¿Qué es eso que están mojados? ¿Qué? ¿Qué es el debufo de mojado? ¿Se amplifica el daño de rayo o algo así? ¿Qué coño es eso aquí? Hay muchas cosas todavía. La iglesia hay que mejorarla con tres tablones, sí. Ahí viene un tablón. A ver, vamos a mejorarla. ¿Qué coño? Mejora del defensor 1. Monje que recauda fe. 25 de velocidad de movimiento para el rey. Mejora del defensor. Ah, le da una estrella al defensor. ¿Qué cojones? Ah, mira, lluvia. 20% de duración del efecto. Ah, vale. 8 coronas. 12 coronas. ¿Esto qué era? Ah, vale. Quiero esto, ¿eh? Lo de un trabajador extra. Eso es muy top, tío. Es que... Tengo que hacer la mina de oro, tío. Necesito dos tablones. Había algo de oro, ¿eh? El tabloncito. ¡Bum! Vale, mina de oro. ¿Quitamos al de la comida por ahora? Ah, que no hay ninguno en la comida. Uf, ¿a quién quito? Voy a quitar el de la cantera. Venga, pilla el oro. Es que es sumamente importante tener más trabajadores. Es una cosa, pero... Clave, tío. A ver, no me defiendo mal por ahora, pero son muchos enemigos. A ver qué tal. 50 y pico le he pegado. Mira los críticos. ¡Eh! Tengo para esto ya. Señores, un trabajador extra. ¡Bum! Pero claro, esto es para la siguiente run. ¡Ah! 500. Para tener uno más. ¡Qué loco, eh! Tengo comida suficiente para todos. Una casa no puedo mejorarla. Necesito un camino de piedra. O sea, tengo que mejorar el mampostero este. Bueno. Vale. No sube nadie de nivel. ¿Puedo ofrecerte alguna otra cosa? No. Necesito oro. No nos es posible conseguirlo tan rápido. Pues haz lo posible. Hijo de puta. No puedo comprarle nada. Es un ladrón de mucho cuidado. A ver, podría mejorar el espadachín, señores. Con 8 de piedra. Lo hago. No estaría mal, ¿no? Sale más rentable hacer casas. Ya, pero necesito 16 de madera. Y para eso necesito mejorar esto. El almacén. 2 de oro y 3 de piedra. ¿Son tantas cosas? Necesito comida, sí. Mierda, no necesito comida, tío. A ver, necesito comida. ¿Qué quitamos? ¿Un de este? Necesito por lo menos 3 de comida. Vale, tengo 2, 5 y 2. ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Puedo mejorar el almacén? ¿Lo hago? Me llaman al timbre. Esos son los niños, seguro. Los monstruos de las zonas, hey. De los X. Pero. Es que no sé muy bien qué es esto. Lo de provocar a los monstruos. Vamos a hacerlo, provocarlo. Ah, te viene una horda de monstruos, ¿no? Supongo que es para farmear. Espérate, que tengo que hacer muchas cosas. Un segundo. Quiero hacerlo del mampostero. Ah, y tengo para mejorar al héroe, cierto. Gracias. Boom. Selene. Ataca 2 veces. Causa resplandor en un objetivo con congelación. Inflige un... Los ataques perforan una vez. Hace que los efectos de congelación aumenten un 10. Hostia, loco. Es bueno los dos. O sea, atacar 2 veces, pego doble. O que el proyectil atraviese. Hostia, es bueno, eh. Ambos son muy buenos. Este creo que renta mucho el de perforar. A piarlo. Mira, una estrellita. Así que los efectos de congelación aumenten un 10%. Los ataques perforan una vez. Vale, vale. Debería pillar estas cosas de aquí, mira. Empezar con uno de madera extra. 10. Mira, por aquí. ¿Esto qué es? Empezar con una valla. Monje. Golpea a todos los enemigos en un radio. Me pide a 4 de trigo para contratarle. Joder. Sí, también hay recompensas de recursos en las X. Tienes razón. Creo que hay que limpiarlos. Porque te pueden salir recompensas aquí. En plan madera o cosas. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Puedo seguir reparando esto, pero yo quería lo del mampostero. A ver qué cojones es lo del mampostero, tío. Comida tengo suficiente para hoy. Vale, si mejoro esto. Vale, puedo reunir 16. No creo que pueda reunir 16, ¿no? Ni de coña, tío. Voy a poner a recoger madera. ¡Hostia! Mira lo que viene por ahí. Vaya legión. No murió nadie. Menos mal. El martillo en rojo junto al número de trabajadores. Creo que es el... Los trabajadores que no están haciendo nada, creo. Toma, el ballestero sube nivel. Let's go. Vale, esto es día de boss. Vale, necesito recolectar comida. Estamos bien, ¿no? Madera, tal. Tengo 52 fragmentos. ¿Debería gastarlos en las estatuas estas? Sí, ¿verdad? Trigo. Madera. Mira, debería pillar uno de trigo. Y uno más de madera. Yo creo. ¿Y puedo expandirlo por algún lado? 12. Ah, mira, por aquí. ¿Esto qué es? Empezar con un mineral. ¿Qué es un mineral? Ah, mira. Con oro. Y con piedra. Bueno. Sí, sí, desbloqueé un trabajador más, pero para la siguiente room, no para esta. O sea, en la siguiente room, en este punto, tendré cuatro. Ahora viene boss, por cierto. Tengo un montón de oro. ¿Sabes que podríamos poner murallas, pero me faltan tablones? Hostia, viene boss. No es difícil este boss, realmente. Empiezo a invocar chiquititos. A ver, no debe ser un problema, ¿no? Le estoy reventando. Le estoy reventando. A ver si que invoca demasiados. Pegadle a él, por favor. Pegadle a él. ¿Cómo le han pegado antes y ahora no le pegan ni una? Es que no lo entiendo, te lo prometo. Dead. ¿Por qué al principio le focusean y luego no le dan ni una, tío? Te juro que no lo entiendo. Catorce cristalitos. ¿Solo catorce? ¿Y he desbloqueado algo? He desbloqueado esto. Ayuda al pueblo, vale. Nos obliga a estorban. Ya, pero no entiendo, en serio. ¿Por qué al principio le he metido un montón de hostias? Y al 20% ya no le doy ni una. Ah, claro. Ya entiendo, sí. Mira, 32. ¿Otra codicia? No me llega, tío. Aumentar el daño al 5%, la salud. Los guardo. Empieza con 5 de oro. Falta de daño en área. Puede ser también, ¿eh? O poner a los que están atacados en distancia a los lados. Bueno, ahora vemos. Gente, ¿me guardo los cristalitos? Es que me gustaría seguir mejorando esto. Cada nivel aumenta los fragmentos que ganas al final de cada partida. O me subo 5%. Es que 5% es muy poco, ¿no? Yo creo que es hasta irrisorio es un 5%. El rango de visión. Área de efecto. Defensa física. Defensa mágica. El escudo. Eficacia al retroceso. Al cáncer no está mal, ¿no? Que dispare desde más lejos. Me voy a poner esa. Dale. Si he sobrevivido, puede que ella también. Ella, ¿quién? Vale, empiezo con 4 de madera, 12 de piedra. Me has dicho que ponga la cantera aquí. Vale, mira. Taberna aquí. Madera aquí. Cantera aquí. ¿No? ¿Así? Y ahora empiezo con 2 trabajadores, papi. ¡Uh! Bien. Y las casas aquí al lado. Ok. Ahora pondré una casa extra. Maderita. Dame otra madera y pongo una casa. Buah. Día 1 y somos 3 trabajadores. ¡Let's go! Ballesteros antes que espadachín. El espadachín no me parece gran cosa. Me ha parecido tremenda mierda. Vale. Full piedra ahora, ¿no? Esto. Voy a quitarlo de aquí. Y ponerlo aquí. Full piedra, papi. Dale. 3 trabajadores en el día 1. ¡Qué locura! ¿Puedes añadir? A ver. ¡Hostias! ¡Qué bueno eso! No lo sabía. Con la roda el ratón quito y pongo trabajadores. ¡Gracias! Suscríbete, Jordi. 3 de piedra. Vale. Aumentamos eso. Voy a poner otra casa más también, ¿eh? Casi. Un segundo me llaman. Dame un momento. Vale. Ya está. Espérate. ¿Qué hay que hacer? Me he perdido, ¿eh? Con la llamada esta me he perdido. ¿Qué hay que hacer? Ah. Un ballestero. Ballestero. Cut. Vale. ¡Hay comida! No tuve que haberle pillado ahora al ballestero. Tenía que haberle pillado después. No tengo comida, tío. No me va a dar tiempo a recolectar uno de comida, ¿no? No va a comer el hijo de puta. Se va a quedar sin comida. Joder. Tienes que suscribirme. Suscríbete, Jordi. A ver, la comida no es importante si no tienes tropas, ¿sabes? Pero ahora que pillo el ballestero... No va a comer. Bueno. A ver, no creo que pase nada, ¿no? Si no come. Eh... Va a pillar el cíclope esta vez. A ver qué tal. A ver qué onda. Está enfadado, ¿no? Está como gruñón. Supongo que es por el hambre. Lo que no puedo ver dónde está esa condición. Bueno. Vale. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Otro ballestero son ocho de madera. Bueno, ocho de madera está bien. ¿Será que pega menos? Hambriento. Sí. Parece que el hambre como que le quita daño, ¿no? Vale. Ya tengo comida. Y tengo para poner el cíclope aquí. Ok. Tengo seis y seis. Necesito dos más para poner una casa. Siete. La madera, por fa. Joder con la puta mula, tío. Gente, no hay muy poquito tiempo en los días. Ya me estoy tirteando. ¿Qué pasa, Wartheus? ¿Qué pasa, Wartheus? Hay un lobo aquí. Tráeme la madera. Ahí está. Vale. Tengo cuatro trabajadores. Ahora la movida es subir... Espérate. ¿Puedo subir de nivel a alguien? Tengo ocho de piedra. Lo del manpost. Espérate. El oro, ¿no? El aserradero. Puedo ser el cibicultor este. Has terminado el tutorial. Puedes activar o desactivar un trabajo especial después de desbloquearlo. Vale. ¿Qué pasa, cariño? Mira, estos son ocupados y estos son desocupados. No sé, el cibicultor es este de aquí, ¿no? Mira, lo está plantando cositas. Ah, mira, he plantado un árbol. Claro, el pendejo lo que hace es plantar cerca. Para no tener que ir a talar tan lejos. Entiendo. A ver este tío. 23 coronas. Me va a costar un huevo llegar hasta 23, ¿eh? Empezar con una valla. Hostia, empezar con una valla es muy top, ¿eh? Voy a pillarlo. Bueno, tampoco tanto. Yo tengo ganas de alteis of iron 2 a probar la demo. Yo quiero pasarme el 1. Me gustaría mucho pasarme el primero, tío. Vale, aserradero. Necesitamos un aserradero ya. Vale. Porque tengo dos personas sin hacer nada. Ah, comida. Tengo tope ya de comida. Vale. Cuatro trabajadores. ¿Cómo se nota, eh? Tener cuatro trabajadores. Bueno, es de noche y de noche no trabajan. Son todos unos putos vagos. A ver. Voy a pillar cositas por aquí. Mira, empezar con un mineral. Mismamente. Hay que ir pillando esos pequeños puntos. Vale, tienen todas comida. Perfecto. Venga, trabajar, mendrugos. ¿Tú qué pides? Lingote. Si tú pedías, madera. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué necesito? Madera. Quiero mejorar a este tío. Un guerrero para tanquear. Tengo el cíclope. Pero es que... ¿Dónde saco el guerrero, tío? Puedo pillar el monje este. Pero el monje tiene siete de vida. Es un mierdón, ¿no? Otro ballestero. ¿Esto qué coño era? Consigue un nuevo puesto de avanzada. Depósito de mineral, ciento cincuenta. Submuertos. Es que caro. Podemos pillar lo del trigo. ¿Qué es esto? Empezar con trigo. Para poder contratar a un monje, ¿no? Ah, me pide cuatro, tío. Vale, siete de madera. Necesito lo del oro. Otro tablones. Oye, no puedo tener otra burra. O sea, otra mula, señores. Que me transporte la cosa. Tengo ocho de madera. Mira. ¡Boom! ¡Level Up! Dispara dos proyectiles ahora. ¡Uh! Mi ballestero. ¡Mira, mira! Como dispara. Está roto. A ver, hemos quedado que el guerrero era una mierda, ¿no? Pero si queréis lo pillo. Me va por tener, ¿no? Yo qué sé, por tanquear. Vale, mina de oro. Necesito a alguien la mina de oro. Vale. Ya, por cierto. Es que es eso, tío. O tenerlo o no tener nada. Supongo que es mejor tenerle. Vale. ¿Sube de nivel alguien? Vale. El cíclope y el ballestero suben de nivel. El ballestero es Jesucristo. Encima es una estrellita. Comida. Vale, tengo de todo. Tengo una persona trabajando en cada sitio. ¿Cómo es posible? Uno. Uno. Uno, uno, uno. ¿Cómo tengo una persona en cada sitio? Es imposible. Espérate, ¿qué falla aquí? Tengo cuatro trabajadores. Una boca más para comer. Bueno, pero... Es lo que hay, tío. A ver, voy a quitar la tabernera. No, la tabernera era aquí. Ok. Y a reconectar ahoricositas. ¿Esto qué era? Piedra. Sí, en la primera demo el héroe inicial era otro, era como un caballero y tal. La cantera por cinco de oro. Es que necesito generar más oro. Gente, ¿no se puede tener otra mula? No, leñadora. Ahí hay uno. Cantera, oro y... Tablones. Es que me vendría bien otra mula, tío. Sí se puede. Vale, ¿qué puedo poner aquí? Hostia, es que mira todo lo que hay. Establos. Otorga más transportado. ¡Ah! ¡Cabrón! Mira, aquí puedo hacer la mula. Cementerio. Entierrar los caídos. Másteres de bonificación de experiencia y reclutamiento. Para construir armas de asedio. ¿Qué cojones? Conseguir más héroes. Sacrificar héroes. Obtener pan. Fermentar trigo para obtener cerveza. Funde los minerales para hacer lingotes. Se dedica a la casa de la fauna local. Para cosechar. ¿Qué cojones es este juego? ¿Cuántas cosas hay, por Dios? Pero sigo sin tener minerales. ¿Por qué no tengo minerales? Acabo de gastármelo en los minerales. ¿En qué me gastan los minerales? Vale. ¿Tenemos comida? Sí, tenemos bastante comida. Hay madera en la X. ¿Dónde? Que no quiero nada tuyo. Sinvergüenza. Ay, mira. God. Gracias, lindo. Tengo cuatro tablones. ¿Qué voy a hacer con cuatro tablones? El trabajo fantasma está en los minerales. Uno, dos, tres. No, tengo suficientes, yo creo. Sí, con la fe mejor o a este, ya lo sé. Pero. ¿Los cinco tablones para qué son? Para la muralla. A ver, la muralla no es mala, pero tampoco es que sea gran cosa. Puedo hacer la cantera. Es que necesito minerales cuanto antes. ¿Cómo pillo minerales? Rápido. Vale, un mineral. Podría poner un establo. Ah, no, me falta trigo. Tarda mucho en pillar los minerales este pavo, ¿no? Mira, lo tarda un cristo. Dos minerales, vale. Una piedra extra. Venga, me lo pillo. Me falta uno de fe y puedo mejorar al este. Mira cómo va reuniendo los impuestos. Qué grande. ¡Eh! Vale. Antes le puse lo de perforar y no me convenció. Voy a ponerle lo de atacar doble. A ver qué tal. ¿Puedo avanzar por algún lado? Aquí hay un interrogante. 23 me pide aquí. 18 aquí. Difícil, ¿no? 500 para tener otro trabajador. Qué fumada. Vale. 16 maderas para darle otra pasiva. Tú, 8 piedras. Tengo 8 tablones. Vale, ¿en qué puedo gastar tantos tablones? Armas de asevio. Calentada, eso, ¿no? Quiero lo del mampostero. Puedo mejorar la iglesia, pero la iglesia no me convenció nada. Voy a poner las murallas. Vale. Y ahora puedo poner puertas, torres y torres. O sea, puertas y más torres. Vale. Es para ching, level up. Ok. Y el ballestero está uno. Vale. Viene vos. Mejorar el almacenamiento. No renta eso, ¿no? Sí, ya toca la comida. Fua, ¿de dónde quito un trabajador, tío? Del tablón, ¿no? Ah, bueno, va a reconectar comida. Tin, tin, tin. A ver qué onda con el boss ahora, tío. ¿Ves? Al principio le meto una paliza. Pero luego se complica, no sé por qué. ¡Muere, bastardo! ¡Qué paliza le he metido! ¿Eh? ¿Qué es esto? Elige un premio. Trampa. La duración del estado de congelación aumenta dos segundos. 10% más de daño para ataques a distancia. Uno de perforación a las habilidades aplicadas a distancia. Hostia, qué bueno, ¿no? Sí, la O del cíclope es la polla. Uno de perforación a la atacas. Esto es muy bueno, yo creo, ¿eh? Utiliza las reliquias para que tus héroes adquieran ventajas. Sus efectos influyen en todos los héroes, salvo que se especifique lo contrario. Y algunas pueden mejorar cuando lo consigues varias veces. Joder. ¿Puedes ver las reliquias que tienes? Pulsa ahí. O sea que... Tú perforas... Y tú perforas... Qué roto, ¿no? Ballestero. Ah, coño, si le puedo poner... ¿Le puedo cambiar el nombre? Fredo. Citro. ¿Y el espadachín? Eh... Venga, sarcasmo. ¿Y Selene? Eh... Vale. Vale, ¿cómo sé mejor? Mira, ahí está, míralo. No entiendo qué acaba de hacer. No ha hecho nada, ¿no? Ocho maderas. Eh, mira, 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 mira. Ah, no, 16. Mierda. Otro ballestero me cuesta 16. ¿Qué puedo hacer con 8 maderas? Tengo mucha madera. A ver cuánto duro. Pillamos una de trigo. Esta mejor requiere un camino de piedra, pero no hay ningún camino de piedra aquí. O sea, tengo el pendejo este, pero no está haciendo nada. No lo entiendo. Ay, las monedas, perdón, no las había visto. Me puedo pillar una puerta. Espacio para héroes en la torre. Espacio para héroes en la torre. A ver, me voy a pillar una puerta. Ah, pero no puedo ponerle a ella. Qué guapo esto, ¿no? Hostia, tiene más rango en la torre. Claro, ¿no? Tiene sentido que tenga más rango en la torre. Oh, qué loco. Vale, aunque me gustaría ponerle al héroe, pero bueno. No puedo. Tendría que expandirme por algún lado. Mira, por aquí o por aquí. Y por aquí también. 50, 15, me falta uno. Almacenamiento. Ah, almacenamiento. Vale, vale, vale. Con uno más de oro. Sí, sí, un almacenamiento estaría bien. Para poder llegar a 16. Ey, vamos bastante bien, ¿eh? Mira, Fredo sube de nivel. Bien. Vale, quiero ver lo del camino de piedra. Es que no me deja mejorar la... Bueno, a ver, no tengo el dinero para mejorarla. Pero no comprendo muy bien cómo funciona. Esto debería cambiar, ¿no? Este camino. Vale, espérate un momento. Eh... 18... 20... 20... Ah, mira, aquí un trigo. Ok. Y tengo para expandirme por aquí. Y por aquí también, no. 20, 20. Granja, tío. Tengo mucha madera y no hay yo en qué gastarla. Ah, aquí, almacenamiento. Let's go. Ahora podemos llegar hasta 16. Y con 16 puedo poner una casa. Está bien, ¿no? Coño, lagartos. ¿Has visto cómo ha atravesado a los... Guapísimo lo de penetrar, eh? Penetrar mola mucho. Nah, penetrar es Dios. El almacenamiento, que ya lo mejoré, señores. El almacenamiento, calma. Ya está mejorado el almacenamiento. Lo que necesito es más oro. Necesito otra casa para poner más gente a trabajar el oro. Lo que... ¿Las flechas de mi héroe principal también penetran? También penetran, tío. Nah, penetrar es Dios. Vale, hay que subir... Hay que pillar algo de esto. ¿Alguna estatua de estas? No las veo, tío. Esta, ¿no? No hay ninguna más. He pillado todas las estatuitas que hay. Que me dan recursos iniciales. Creo que sí, ¿verdad? Creo que las he pillado todas. No hay ninguna más, ¿verdad? Yo no veo ninguna más. Ah, mira, camino de piedra. Aquí está. Ya está el camino de piedra. Perfecto. Pues las mejoraré. Brutal. ¿Qué pasa, correos? Y el defensor sube nivel 5. Sí, señor. Y Citro sube de nivel también. 7 de daño ha ganado Citro. ¿Esta quién es? La bruja. La primera vez invito yo, dice. ¿Eh? Ah, mejorarme a las tropas. Hostias. Un momento, un momento. ¿Qué me está ofreciendo? A Fredo le está mejorando 20 el escudo. ¿Qué significa lo de cuerpo a cuerpo 3. Bueno. A Citro más 50% de piedras. O sea, que si tengo más enemigos, si tengo más personajes que pecan con piedra, les aumenta el daño. Creo, entiendo eso. Y Sarcasmo, monstruos, instigación a todos los enemigos en un radio de 50 metros. Creo que debería mejorar a Sarcasmo, ¿eh? A ver. Mira. Le ha dado una pasiva a Sarcasmo. Los monstruos tienen instigación. Atrae a los monstruos durante 5 segundos. Ah, que se lleva el agro, él. La bruja, tío. Vale. Pues... Puedo provocar al hobbit este. Vale, dame dos maderas más, porfa. Y construimos una casa. ¡Dale, una casa! Cinco trabajadores. A poner más oro. A recoger más oro, dale. Quiero buscar mi pasaporte español y a comprarme unos buenos pantalones. ¿Y a mí qué me has comprado? ¿Otro ballestero? Sí. En cuanto me llegue la pasta. O sea, cuando me llegue la madera lo pillo. Me tengo que reunir 16 de madera otra vez, ¿eh? A ver, tengo 33 de fe. ¿Cuánto me pide el siguiente nivel de esto? 150. Hostia, es muchísimo, tío. Puedo mejorar la iglesia, ¿eh? Es que la iglesia no me convence, señores. Tengo que poner una casa ya. ¡Oh! Seis trabajadores. Vale, ¿qué hacemos? Madera, ¿no? ¿Esta es la madera? Sí. Hostia, el ataque. El ataque en área del cíclope es Dios. Porque además les aturde. El sarcasmo está a punto de subir el nivel. Así que se están comiendo puras vallas. Y las vallas son un mierdón. Pero bueno. Vale, a trabajar sin vergüenzas, coño. Hostia, 8 de oro para mejorar una casa, tú. Lo que necesito es... Señores, me hace falta un establo, ¿eh? 5 de trigo. Para el trigo me hace falta una granja. Vale, tengo peña para coger piedra. Supongo que sí, ¿no? Voy a quitarlo del mampostero. Vale. Necesitamos trigo. Para poder tener otra mula, ¿eh? Es que es importante la mula. 85 fragmentos tengo. ¿En qué puedo gastar? Mira, puedo expandirme. Pero no tengo piedra. ¿Y por aquí puedo expandir? Sí. Vale, necesito... Madera afuera. A recoger piedra, señores. No hace falta piedra como locos. Se vienen zombis, tío. Uf, empieza a venir mucha peña ya. Venga, pero traedme piedra. Me hace falta más mulas. Necesito mulas. Necesitamos mulas, ¿eh? Sarcasmo en el lab. ¿Qué es esto? ¡Oli! ¡Chi! ¡Hala! ¿Qué cojones es esto? Los gnomos nos ofrecen su ayuda. ¿Qué? Dos árboles... ¡Eh, trigo! Y esto no sé qué. A ver, ¿esto? ¿Qué me han dado? ¿Qué se supone que me han dado? No me han dado nada, tío. Oye, tío. La mula, por favor, que recoja la piedra. Plantas de trigo en el reino. ¡Ah! Vale. Para poder recoger el trigo y tal, ¿no? Ah, cabrón. Tengo cinco de oro. ¿Qué hago con el oro? Necesito una granja. Tres de madera y cuatro de piedra. Es que necesito piedra, tío. Necesito que la mula recoja la piedra. Pero necesito el establo, loco. Me voy a pillar otro ballestero ahora, ¿eh? Ahí, ahí. Recoge la piedra, linda, porfa. Estaría bien poder poner... ¿Cómo decirlo? Prioridades, ¿no? Para la mula. Tengo cuatro piedras, tío. Dieciséis maderas. Ballestero. ¿Dónde está? Ah, lo ha subido de nivel. No me ha dado otro ballestero, sino que me lo ha subido de nivel. Dispara tres proyect... Ah, qué cojones. Me lo ha subido de nivel. Está cojonudo eso, ¿no? Habría que mejorarle a él ocho piedras, pero... Joder, ocho piedras. Por favor, traemos otra piedra y pon una granja, porfa. Ahí está, gracias, joder. ¿Por qué no puedo ahora? Me falta la madera. Me quiero morir. ¿Dónde lo pone? Ah, mejorar. Vale, yo pensé que era reclutar. No lo había leído. Puede más grande el tamaño de las letras. Creo que no, tío. Ah, espérate. ¿Te vale así? ¿Te vale así? Espérate. Así mejor, ¿no? Hostia, loco. Momentos, me he pasado. ¿Así mejor? No sabía que se podía aumentar la interfaz. No tiene ni idea. Eh, Fredo level up. Fredo es Jesucristo, ¿no? Día 12. Eh, ¿qué coño un barco aquí? ¡Oh, del barco! ¿Piratas? Hmm, fuera esos nervios. No me se han marinado de agua dulce. Me vende trigo. Te lo compro. Me lo meto por el culo. Dámelo. Solo me ha vendido uno. ¿Qué es esta flecha? Ah, mira. Cojonudo. He puesto un molino sin querer. Acabo de poner un molino sin querer. Ay, perdón. Acabo de poner el molino sin querer. Ay, su putísima recontramadre, tío. 500 un trabajador. ¿Hacemos esto? Orbes. ¿Hago lo del puesto avanzada? A ver, un trabajador más son 500. Es bastante. Pero podríamos poner un puesto... Es que a 500 no voy a llegar ni de coña. Vale, a 500 no llego. Podemos poner un puesto avanzada. A ver. ¡Un nuevo cliente! ¿Qué es este sitio? Mi negocio. Pasa y ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa. Consigo un nuevo puesto avanzada, cota de casa 300. Pero si yo te lo he pagado, ¿no? Te lo acabo de pagar. ¿Me acabas de estafar? ¿Cómo me has estafado Mercadona? Pues nada, me han estafado. Y me he quedado sin trigo también. Mira, vamos a expandir esto, tío. Y por aquí. ¿Esto qué es? ¿Deseas desafiar al mini jefe con 250 de vida? Sí. Genera uno de trigo cada mañana. Se emplea un carro para completar la entrega. ¿God? Puedo expandir por la derecha también. ¿Deseas reclamar tu reino? ¿What? Ah, el pulpo este. Nada, pero lo reviento. Tiene muy poca vida. 250 no es nada, ¿no? Toma. Está muerto ya. Vale. ¿Me ha dado oro? ¿Me ha dado minerales? ¿Qué puedo hacer con los minerales, señores? Estudio de los minerales que están cerca de la bandera. ¿Qué es eso? Lo del comerciante es necesario para lo de la granja. No, el comerciante... ¿Por fin, please? No, el comerciante lo que hace es aparecer al día siguiente y venderte cosas, creo. Ah, mira, puedo mejorar una casa, cabrón. A chuparla. Vale, tengo otro trabajador. Voy a ponerle a recoger piedra, el trabajador. Que tres recojan piedra. Y puedo construir ya la puta granja. Vale, pues quito uno aquí y pongo uno aquí. ¡Bien! ¡Tenemos granjita! Para poder construir luego esta mierda. ¿Dónde está? Un establo, señores. Otra mula que recoja las cosas. Es que una sola mula no da abasto, la pobre, ¿eh? Una sola mula no da abasto. Y también estaría bien pillar un monje, ¿sabes? Genera uno de trigo cada mañana. A ver esto. Mejora tu pescador para empezar con un añadido de un pescado en futuras partidas. ¡Oh! No puede ser. Un segundo, ¿vale? Dígame. Hola. 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 ¡Suscríbete! Tío, ¿qué pasa? Dice, no, está pendiente de cobro todavía, me estás estafando Señores, me están estafando ¿O qué pasa? Yo aquí no veo nada, tío O les está fallando a ellos el sistema O me están estafando, ¿eh? Gente más suros y piensas que me están estafando Voy a revisarlo Bithum Eh, solicitudes de pago Pendiente todavía ¿Por qué pendiente? Enviar dinero Actualmente ya estás registrado en Bithum Si te registraste en Bithum, otra entidad deberías darte... ¿Qué? ¿Qué? Se ha producido un error Se me ha cerrado la aplicación Esperate Espera Coño Espérate que me van a estafar Y me van a robar la cuenta del banco Ver últimos movimientos Pendiente No lo entiendo Recibido Ay 14 de mayo Pues no lo entiendo, tío Porque tengo una aquí que pone Aquí hay una que está completada Pero hay otra que sigue pendiente No lo entiendo Voy a rechazarla Mira que me den por el culo Lo siento mucho Hasta que me vuelva a llamar Vamos a continuar Perdón, ¿vale? ¿De qué es Mercadona? O sea, la compra Enviar el dinero a mí Y pasa el número Tome Vale 12 de madera ¿Qué puedo hacer con madera ahora? ¿Puede ser un portal? No, no ¿Esto qué era? Al oro Igual deberíamos poner a... Menos oro Y otro a... Se duplicó el cobro A ver Uno ya está Hay un cobro que está hecho Bueno, no sé, hermano Es bastante común Los rados que están considerando Es que, mira Tengo un cobro que está hecho Y el otro pone pendiente Bueno, no os quejéis Coño, al menos estáis comiendo Sinvergüenzas Si otro sube nivel ahora, ¿eh? Bizum Pagos pendientes No hay ningún pago pendiente Últimos movimientos Mercadona Online 63,91 O sea, tengo un... 63,91 Hay uno que está hecho ya Ahora cuando me llame se lo digo Vale Vale, ¿qué tenemos? Ah, señores ¡Establos! ¡Dos mulitas! ¡God! Con ocho trigos Otra mula más Vale Cinco de oro ¿Qué puedo hacer? Fragmentos Sino 34 Voy a llamar a la chica ¿Vale? Gente, un momentito Perdonad tanto... Tanta mierda Perdonad Claro, es que hay un cargo ya hecho De 63,91 Que pone que está hecho ¿Sabes? Y luego pone el pendiente Que lo acabo de rechazar Igual hasta me sale gratis la compra A chuparla Gente, ¿por qué tengo vagos? ¿Por qué tengo... ¿Por qué tengo putos vagos? Cultiva trigo alrededor de la granja Necesitan descansar ¡Estamos en guerra! ¿Descansar qué? A ver Ay, mira Más cositas aquí Madera Minerales ¿Y esto qué es? Capilla Alteza Ilumina a nuestros invitados Misión Mata monstruos con daño de luz Premio 25F Ok Cantera de piedra Ya tengo cantera de piedra Ah, es esta, ¿no? Ah, es que ya no hay piedra Claro, ya no hay piedra Y me falta comida Vale, hagamos una cosa Espérate Eh... ¿Por qué? ¿Dónde están los vagos? Ah, son las mulas Las vagas No entiendo ¿Por qué? No, con la fe no llega Para el héroe todavía Pide 150, loco Desocupados Tres ¿Pero por qué hay gente Sin hacer... Ah, puede ser lo del... Claro, como no hay Como no hay piedra Puede ser, ¿no? ¿Qué pasa? Defensor al 7, papá Pega 47 La iglesia ¿Cómo que al máximo? Ah, que esto ya estaba mejor Esto se mantiene 750, ¿qué cojones? ¿Mejor monje? No Monje que regauda fe Vale Vale 32 de fe Espérate Me lo hacía muy bien Ah, mira, esto es para siempre Ya Mi rey se mueve 25% más rápido Tengo un monje que recauda fe Y... Más daño Una estrella Lo que nos vendría bien... Mira, espérate Señores Boom ¿Dónde está? ¿Dónde está el monje? Aquí Pero es un puto monje Pero es level 1, hijo de puta Y me falta comida Ah, claro Pero es que tampoco hay comida que recolectar Tenemos un problema ahora mismo Bueno, pero... ¿Pueden comer trigo o no, no? No pueden comer trigo, ¿no? Hostia Tenemos un problemón Vale Voy a poner uno en el trigo Aquí A moler trigo Un pozo ¿Qué hacía el pozo? Acumula agua con la que hacer pan y cerveza Vale Pero no necesito piedra, tío Gente Yo creo que vamos a huipear Pero bueno Si huipeamos Hemos llegado súper lejos ¿Cuánto pega el monje? El monje es una mierda Pega 6 Hostias No hay comida para todos, ¿eh? Alguien se va a chinar Lagarto desbloqueado Ok Alguien se va a chinar ¿Quién se va a chinar? ¿Quién se ha quedado sin comer? Citro se ha quedado sin comer Y va a subir de nivel Bueno, que citro se quede sin comer No es ninguna novedad Pero iba a subir de nivel Día 14 Esto creo que es el pofinal, ¿eh? Vale, aquí ya da igual la comida ¿Qué pasa, cariño? Esto genera harina ¿Verdad? Y la harina habrá que amasar Habrá que utilizarla Para construir Pero es que Ya no puedo construir nada Señores Joder, una puta casa No puedo Vale, llame la piedra ¡Un puerto! ¡Puedo pescar! Vale, vamos a pescar ¿Qué pasa, cariño? ¿Sabes qué? Hostia, me salta Araña demoníaca ¡Vaya guantazo la he metido! Me ha one-shoteado a citro Me ha ca... Espérate, one-shoteame al monje Porfa ¡Qué pena, eh! Porque le estoy reventando ¡No! Oye, le he quitado mucha vida Pero loco Que todavía queda un defensor ¡Ah! Ha sido muy buena run esta, eh Ha sido muy buena run ¿Qué hemos desbloqueado? Derrota al primer jefe, dinosaurio Maga glacial Mata 500 monstruos en una partida Lagarto Completa un desafío Probabilidad del 1% Ten 30 matorrales en tu ciudad No sé qué Vale ¿Queréis que echemos otra? ¿Queréis otra? ¿Qué subimos? Podemos subir un poco la vida, ¿no? Porque me la han one-shoteado Que no tiene ni sentido Empiezo ahora con más oro ¿Por qué empiezo con más oro? Antes empezaba con 5 Ahora empiezo con 12 Nubatada, eh Está rota Vamos a subir un poco la vida Más alcance Me mola Otro de codicia Y ya creo que toca un poquito de ataque, ¿no? Dale Ahora empiezo con 12 oro ¿Por qué? ¿Por qué cambia esto del oro? ¿Alguien lo entiende, lo del oro? No entiendo muy bien lo del oro Un segundo En base a los crist... Ah, puede ser en base a los cristales Rey goblin Payasadas Este reino es mío Mira todo lo que tengo ahora Vale Eh... Igual lo suyo es pasar de la taberna No, me hace falta la taberna El puerto, ¿no? Pillar comida Cuatro de madera ¿Qué queríamos con la madera? ¿Qué era lo primero? Vale, el masén de madera Yo lo tenía aquí abajo Aquí la cantera Perfecto Tengo dos trabajadores Vale, uno aquí Uno aquí Y otro aquí Vale Pues el ballestero ha sido Muy top, tío Casas No puedo todavía Necesito uno de madera Objetivo Podríamos conseguir un trabajador extra, eh 500 Nos pide Vale Vale Casita, ahora sí Boom Tres trabajadores Vale, a empezar a pillar comida Desde el principio Y... Almacén Bien, ¿no? Buen comienzo Mira, tres de trigo Dos minerales Comienzo poderoso Un segundo Pida el guerrero Lo pillamos de inicio Ah, cuatro de piedra Mmm... Podría haberlo pillado Pero con las cinco Ah, empiezo con comida Bueno, perderé uno de experiencia Simplemente El ballestero era madera Cuatro Vale A ver si me da tiempo a todo, tío Igual me puede dar tiempo A pillar un ballestero No me da tiempo, ¿no? Si recoge esta madera ¿Y me la traes? Oh, papi Ballestero Vale Empezamos con un ballestero ¡Vamos! Y si pillo dos piedras más Me da tiempo para... Para esto también Pero el... Supongo que este no me dará tiempo, ¿no? Nah, ni de coña No me da tiempo Para pillar el espadachín también Habría estado guapo, ¿eh? Bueno Está bien ¡Hostias! Tenemos tres tropas nuevas El ocultista está guapo El ocultista Creaba esqueletos O sea, hacía un ataque en área De... Como de... De huesos E invocaba esqueletitos Daño de frío Daño de envenenamiento Y daño de oscuridad Voy a pillar el ocultista Que está muy guapo Ya veréis Y... Supongo que lo pondré No me llega el oro Para ponerlo ahí ¿Quién tiene más rango? Vale, voy a ponerle a él El aserradero ¿Ya ha salido? No, aún no ha salido El aserradero Y eso no hubiera sido mejor Colocarlo junto al bosque El aserradero Aún no he puesto el aserradero Pero el aserradero Da igual El aserradero recoge la madera De aquí Lo que habría que poner Cerca del bosque O cerca de aquí Es la cantera ¿No? Bueno, pero la cantera Está bien aquí Porque tiene las dos casas Al lado En las X Mira, piedra Cojonudo Hostia Tengo dos héroes Aquí atrás Que no pueden hacer nada Coño Me falta oro Desafiar al jefe Todavía no Tengo cuatro héroes Ya en el día dos Necesito el aserradero Eso es lo siguiente ¿Verdad? Aserradero Cinco de madera Vale Vale El aserradero aquí Necesito Ya que empieces Otra casa Con ocho de madera Ah, cinco de oro Cierto Esa vale cinco Pues ponemos este aquí Y luego con Este vale veinte ¿No? Sí Vale Que alguien proteja el reino Nubatada Si te vas Esto cae Sin ti no podemos hacer nada Vale Puedo quitar a este Y poner El aserradero ¿No? Por ahora comida Gastamos cuatro De comida por día Vale A nadie le gustan las vallas Qué fuerte Vale Necesito Con urgencia ¿Esto qué coño es? Muchacho Mira lo que he encontrado Una reliquia Más diez por ciento De resistencia mágica Creo Eso es una mierda Pero bueno Puedo ser el ocultista Venga ¿Qué pasa, Gauro? Señores Siguiente paso ¿Qué es? Otra casa, ¿no? Lo que pasa es Claro No puedo reunir Suficiente madera Si estoy transformándola En tablones Necesito otra casa Cuanto antes Ah, bueno, sí Hagamos una cosa Hagamos los tres tablones El puerto Y luego Madera Epa Piratas Uno de piedra Por veintiocho De oro ¿Esto estás fumando o qué? Vamos a provocar a ese ¿Otro tablón? Bien Vale, tenemos puerto Y puerto Ya, pero ¿a quién quito? Voy a quitar el cantero Necesito trabajadores Cuanto antes Vale ¿Gestor de reinos? Sí Es un defensa del reino Roguelike Míralo Claro El pez Los peces Le van a dar Más experiencia ¿No? A todos Hostia Calentada No tuve que haber retado A estos No les tuve que haber retado Tío Hostia Que cagado Me han reventado Tú Venga, vamos ¿Por qué no me dejan morir De una vez? Vale Tal 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 No No Así La cae que flipas Vale Oye El del ojo Tío ¿Qué coño quiere el del ojo? Es que No parece que quiera nada El tío del ojo ¿Qué se hace acerca de lo que está pasando? Cada ciclo ve su inicio a la misma hora Todo vuelve a empezar Pero nuestros recuerdos perduran Y los caminos Los caminos también perduran Cierto es La verdad es que ese es uno de los misterios que más me intrigan Ok Gente, ¿qué tal el juego? ¿Qué os parece? Cuatro rocas Vale Dame el espadachín Me he calentado Eli Me he calentado Necesito doce madera Eh ¿Dónde tengo los trabajadores? No Vale Vaya estero Ok ¿Cuánto vale este delante? Veinte Ok Le jugaste treinta horas a la demo La puta ¿Te mataste a la araña? Eh A Sarcasmo le medio gusta la La valla Ha subido dos de experiencia De una Dale Sarcasmo Comiendo lo que hay que comer Sí señor Esqueleto Un hueso duro de roer Ocho de oscuridad Citro Es que Citro es muy bueno tío Pero quiero probar la maga glacial Necesito ponerla aquí A ver señores Eh Comida ¿no? Comida estamos reuniendo ya Necesito otra casa Eh oro Bien Por ahí ya no se puede expandir Aquí sí Ciento once coronas Es una locura Es la última zona de expansión Por aquí eh Ya no hay más Y luego por aquí Que me piden Nuecientas noventa y nueve Tú estás fumando por rosa ¿Qué? Y luego dentro del reino Mil quinientos Mil Dos mil Hostia Cien Vale No El rey goblin es facilísimo Pero Necesito ocho de madera Cuanto antes Voy a quitar aquí Voy a poner este Molino No Vale Cinco de madera Esta es la última run Vale Me lo pase o no Qué poco rango tiene la maga glacial Ocho de madera Casita Ole Vale Cuatro trabajadores Ok Uno en la cantera Que es el siguiente paso El aserradero ¿verdad? Aserradero Cinco de madera Vale Hostia El pedazo de bloque ese Sarcasmo level up Sí señor Tengo la cara de sarcasmo aquí Pero no tengo oro Vale Necesito el aserradero ¿no? Que me pide Cinco de madera Ok ¿Qué quiere el barco este? Uno de piedra Por veintisiete de oro Ahora mismo Aserradero y pesca Y así quitamos a este A la tabernera ¿no? Uno más de madera Ahí está cabrón Vale Aserradero Vale ahora con tres tablones La pesca Sabes hacer las evoluciones Las evoluciones entiendo Que te refieres a esto ¿no? Mejorarle con cincuenta Mejorarle con ocho Mejorarle con dos lingotes de oro Tal Te refieres a eso Bueno y todo el oro También Sí Cuando lleguen al tres Necesitan Aquí ¿no? Maga lunar Esto Requisito para que tu maga glacial Evolucione a tres estrellas Pero claro Llegarle a tres estrellas Tela ¿eh? Vale Ok Ya tengo mi Mi pequeño ejército Y montado Tú 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 ¿Qué me pedía? Mira cementerio ¿Qué es esto señores? En tierras caídas Más tres de bonificación De experiencia de reclutamiento Vale Vale bien Fredo sube de nivel A ver si consigo los tres de madera Tío Y pongo la pesca Mira piedra aquí Boom Reduce el cooldown En ser Hostia coño Golpea a todos los enemigos En un área muy pequeña Vale Pues ya está Una estrella Dame otro tablón Bien Ajá Puerto Quitamos este de aquí Y ponemos a pescar La pesca Es worth Porque no sé cuánta pesca Pesca ¿Cuánto consigues de pez? A ver Ahí vuelve Hay pez aquí A ver si la mulita recoge el pez Mira, mira Ahí viene Un pececito Lo trae aquí a la taberna Tengo un pez Ja, ja Ah, pero tarda mucho En volver a salir a pescar O será que es un Igual es un pez diario No es como la recolectora ¿Sabes? Igual es un pez diario Vale, ¿qué más podemos hacer? La mina de oro Es importante la mina de oro Aquí Mina de oro Sí, me hará falta el establo Pero me falta trigo, tío Esto hay que hacer Hostia La construcción de la mina de oro Son cinco lingotes Y esto es cinco de oro Vale 35 de fe Hay que reparar la iglesia No sé si no la reparas Mira, aquí está el pecesillo A ver ¿Quién se va a llevar el pez? Se lo lleva ¡Qué cabrón! Bueno, le gusta Hostia ¿Cuánto le da el pez? Mira, maga glacia le ve el dos El puto Alfredo Se ha robado el pez ¿Ha llegado el primero? Bueno, está bien, ¿no? Vale, señores Siguiente objetivo ¿Cuál es? La granja Para empezar a pillar trigo Será un inútil Pero no es tonto ¡Respeta! El mampostero Para poder mejorar las casas Esto también es Stop Vale, pecesillo Pero tengo la impresión De que solo pescan un pez al día ¿Ves? No vuelven a salir a pescar Pillan uno Y ya A ver Tengo seis tablones Eh... Podemos poner la muralla ya O poder construir Molinos Cervecería No, cervecería no renta Campamento de asedio, loco La mejora del puerto No tiene mejora Ah, sí Faro ¿Qué? Perdón 99 lingotes Financia viajes El pescador saldrá a faenar Cuando aparezca un banco de peces El faro permite viajar en barco Y ampliar fronteras Ay, mira Thank you Esto no es lo que combina con la otra O sea, pero de atacar dos veces es el mejor, tío No Causa resplandor en un objetivo con congelación La congelación dura más Un 10% Es una mierda, tío Me gusta más este Inflige uno de luz Quítalo hasta que aparezca un banco Sí, supongo que puedes ir rotando El campamento de asedio te puede ayudar a pasar la partida Podemos probarlo No quiero lo de la congelación No me gusta 10% me parece una mierda Dos lingotes Es muy caro lo de los lingotes 16 de piedra 8 de madera Es que no estoy consiguiendo madera Espera, te vamos a quitar aquí Voy a poner aquí Y... Esto que era la mina de oro No tengo gente en la mina de oro ¿Hay otra misión? No, solo hay una misión Puedo retar al boss Lo reto Yo creo que le mato, eh ¿Creéis que mato al boss? ¿A estas alturas? 250 de vida No sé si es mucho o poco Creo que es poco 250 de vida Igual reviento Pero no, no lo sé Si le reto a huipe A ver, puedo reparar esto Porque esto está... Bueno, da igual Defensor al 3 No sé yo si le mato, eh Pego pochete Nah, pego bastante pochete ¿Quién se ha llevado al pez? La maga se ha llevado al pez ahora Sarcasmo al 3 Son demasiados Tenemos el mismo problema Un desafío de verdad No puedo comprar nada, tío A ver Que no quiero Ladrón Un tablón por 45 monedas Tú eres un puto chorizo Eso es lo que eres Vale Me gustaría subir esto Mira, ahí va el pescador Vale, hagamos esto Para que me construyan los caminos Y mejorar las casas ¿Vale? Porque otra casa me cuesta 16 de madera ¡Puf! Good luck Esto me pide 16 Esto Voy a poner una muralla Venga Y luego pongo Mejora las estadísticas de todos los héroes Mejora las estadísticas de todos los héroes ¿Cuánto? A ver, 11, 13, 45 11, 13, 40 Hostia, puta Ha subido 2 el ataque 2 a la vida Y 5 la defensa ¡Ni tan mal! Es como si subiesen un nivelito Más o menos, ¿no? Hostia, ni tan mal, cabrón Ni tan mal, ¿no? Bastante worth it Porque además es a todos los héroes A todos Incluido el defensor, supongo Vale, vamos bastante bien ¿Sabes lo que te digo? Que reto al jefe Calentada, señores No, calentada máxima No pensé que me fuese a meter 9999 ¡Qué cojones! Me ha pegado 9999 No pensé que fuese a one shotearme O sea, podía haberlo hecho Si no hubiese tenido tanto bicho alrededor ¡Joder! Cago en mi putísima vida Codicia es lo mejor, ¿no? La última, señores La última He dedicado mi vida entera a prepararme para este momento Vale Putito la suerte ¿Qué hace la suerte? Supongo que es crítico, ¿no? Vale Un poquito de orden Un segundo Leñadores Comida tengo uno Vale Vale, hemos aprendido Estamos aprendiendo Casita Bien Señores, estamos aprendiendo Calmaos He puesto mal esta casa Tenía que haberla puesto aquí Y da igual que la cantera La cantera iba aquí Bueno, da igual Puedo mejorar este camino Y mejorar esta casa Estamos bien Tengo 4 de madera Pues dame el espadachín ¿Dónde iba el espadachín? A ningún lado Dame uno más de madera Porfa Ballestero Cojonudo, ¿no? Ahí está Y comida tengo suficiente Bien A currar todo el mundo Mira, los propios trabajadores A veces llevan también la El recurso Cuando no lo lleva la mula 4 Tengo 4 de piedra Acabo con 4 de piedra Mejorar esto Ahí está Kunde el primer día Vale Antes subí de nivel Más rápido Sátiro Estoy como una cabra Asesino a sangre fría El lagarto El mediano es muy bueno El mediano es súper bueno Gente, probamos el lagarto Ataque mágico Movimiento de caballería Función de apoyo Cuerpo a cuerpo Movimiento de caballería Infantería Ataque a distancia Este tiene aquí arriba Una fortaleza Ah, vale Que lo puedes poner en torres Significa eso, creo ¿Qué me llevo, loco? El lagarto Me gustaría probarlo Vamos a probar el lagarto Hombre, puede ser bastante bien el lagarto Sí Habría que levearlo rápido Supongo Pero bueno Por probar Mira, ocho de madera Tal Necesito otra casa Rápido, porfa En las X no hay nada Ah, ok Siete de madera Ocho de maderita Pum Otra casita Vale, tengo cuatro trabajadores ¿Qué onda ahora? Mmm Pues bueno Sigue peando madera Va No pasa nada ¿Qué será esta estatua, tío? Aquí llegarás en algún momento Supongo que en la versión final Llegas aquí Voy a cambiarlo por este A ver qué tal Siguiente paso Acerradero Acerradero y pesca, ¿no? Toma, sarcasmo subido nivel Bien Quiero ponerlo aquí de frente Bueno, 20 Otra piedra Con ocho de piedra Me mejoro Pues me mejoro A sarcasmo Dale, sarcasmito Ok Necesito la cerradero Cinco de madera Ok Porque tengo dos ahí Uno, dos No, así Así Vale Siete de madera Ocho de madera ¿Sabes lo que te digo? Que me mejoro a este Pum A chuparla Ahora pillo el aserradero No hay prisa Ahí está Aserradero Ah no, son cinco Eh, voy a ponerlo ya Eh, voy a ponerlo ya Bien Tengo un buen ejército aquí Mira, Alfredo ya es una estrella Dispara dos proyectiles Sarcasmo es una estrella Venga, súper rápido El lagarto es mierda Además se mejora con oro Ah, es que los que se mejoran con oro Por ahora son basura, ¿no? Y aquí nada Este tío no me dice nada No me dice nada El del ojo este Vale Alfredo sube de nivel O sea, no sé No sé qué hay que hacer con este tío La muerte de la casa en llamas Sí, ya lo hice ¿Quién eres? Mi nombre es Amaya Soy cartógrafa A tu servicio Mmm, interesante Me pide lo de Un... Esto Me pide cosas 300, ¿sabes? Ya hice todo eso O sea, no te creas Lo del orbe No sé qué es 500 para un pavo de este Un monje por cuatro trigos Mejora Empezar con un pescado Vale A cerradero Supongo A trabajar ahí A empezar a hacer tablones Y con los tablones Hacemos otra vez la pesca, ¿no? Grande la mulita A ver si me llegan los tres tablones ahora ¡Bum! Mira qué rápido Ahí está Ahí va ¿Cuánto tengo? Mmm... Vaya tengo 10 máxima ya Pescaíto 8 de piedra Vale Almacenaje ¿Qué tal va el reino? Mejor que nunca No hemos huipeado ni una sola vez Vamos viento en popa Mira, el lagarto le vela Una pinta de mierdón el lagarto Es impresionante Te lo juro Tiene una pinta de mierdón el lagarto Es impresionante Necesito la mina de oro, ¿verdad? ¿Qué es lo del cementerio, tío? Granja, cosechar trigo ¿Hacemos lo del trigo ya? Para tener otra... Bueno, la mula por ahora no me hace falta Me hace falta es la mina de oro Necesito la mina de oro Un bosque me hizo one shot No me suena a eso No sé de qué estás hablando Eso te lo estás inventando Deja de mentir, por favor La mina de oro Voy a ponerla aquí abajo, ¿no? Boom Vale, quitamos a este Ahí Deja de mentir, por favor Está feo Necesito el manpostero Para poder mejorar esta casa ¿Y otra casa por cuánto? Dieciséis maderas Hostia, es muchísimo Acumula agua con la que hacer pan y cerveza Acumula agua Pero aquí tendré que poner... Aquí, espérate Aquí me harán falta trabajadores, tío Voy a probarlo Ah, no, mira Mejorar velocidad Ah, simplemente va acumulando agua Vale Y supongo que la recogerá El que vaya a hacer la cerveza La recoge ahí Eh, el veneno hace su función Los lingotes estos, tío Esto es imposible Vale, lo siguiente Que es la granja Para poder... Para probar a hacer algo, tío Hacer pan o cerveza Claro, pero cervecería sin granja No tiene sentido Cervecería sin granja No sense total Lo que necesito es otro trabajador Con urgencia otro trabajador, eh Voy a quitar el de la cantera Y voy a ponerle a pescar Me noto débil, tío Eh, puedo subir a este Boom Eh, ataque doble Me gusta el ataque doble Está guapo El ataque del lagarto, eh Explota un radio de 20 metros Y causa envenenamiento Pero claro, subirlo de estrella Es imposible Lingotes de esto ¿Cómo se hacen los lingotes? Con la fundición Hostia, pero es una locura eso Bueno, locura tampoco es Mmm... Dale ¿Por qué no ves al ballestero? Está aquí Tengo ballestero, espadachín, un lagarto Y el defensor, normal Viene boss A ver si puedo matar al boss A ver, debería poder, ¿no? Tengo buenas tropas Pero siento que no pego nada Loco A ver, subí de nivel Vale, sacas muy fredo Suben de nivel Fantástico A ver qué onda El lagarto es dios en late Por el veneno Pega muchísimo Vale, me falta comida, loco Bueno, no Por ahora estamos bien, ¿no? Es que necesito otra casa, loco Cuatro trabajadores Es muy poco Muralla no puedo Bueno, sí Muralla puedo poner, ¿no? Voy a poner una muralla ¡Hostia, el veneno! ¡Hostia, el veneno! ¡Qué follada le he pegado! 10% de alcance ¡Eh, envenenamiento! También reduce la velocidad Del movimiento Un 20% Arepa, arepa Ah, no, arpa 50% No sé qué para luz ¿Qué significa esto? ¿Los cazadores No tendrían carne animal? Sí No sé que los animales Se acaban A ver, rentaría Eso también, ¿eh? ¿Qué coño significa 50% Esto, tío? Voy a darme el beso Hostia, el lagarto, ¿no? Vaya puto bestia Tengo tres de agua ahí Vale, necesito a alguien Que pille comida, tío Vale A ver si expande hasta aquí Puedo mejorar la casa O si no, pues 16 de madera Ya está, tío Voy a quitar al de la cantera ¿O no? Necesito un trabajador extra No, necesito ya Y pillar madera a saco, ¿eh? Lagartinho Sube de nivel Estoy sin comida Eh, necesito casas, tío O sea, no puedo ir Con cuatro trabajadores Es imposible Con cuatro trabajadores Porque estoy repartiendo Demasiado las tareas Eh ¿Esto qué coño era? El aserradero Ah, no, el almacén de madera Esto era La mina de oro Vale, mina de oro para Y ponte a recoger madera Por favor Mira, está construyendo el suelo Dale Gracias Ah, no puedo ¿Por qué no puedo? Ah, ha construido la casa Vale Un trabajador extra Gracias Vale Eh, me apostero Fuera ¿Cuánto pega el lagartinho? No Estoy casi sin árboles Ya, tengo que replantar Necesito lo de El silvicultor este Me queda un árbol aquí Y poco más, ¿no? Es que es una movida Este juego, tío Y también necesito La mina de piedra Con cinco de oro Es una movida El problema es no tener Suficientes trabajadores Hay que mejorar esto Cuanto antes, eh 148 ¿Podré llegar a 500? Si puedo llegar a 500 Fragmentos Y conseguir un trabajador más Brutal, eh Eh, la brujita Hostia No me jodas 20 de defensa Fredo 30 de ataque Al lagarto No 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 Quiero llegar a 500 Fragmentos Y pillar un trabajador más Sí, puedo seguir Mejorando caminos Yo creo De hecho Voy a hacer A ver si me mejora este Y consigo un trabajador extra Aquí Vamos a ver 8 de madera Vale El del oro A recoger comida El de la madera A pescar Ah, pero El subnormal Está aquí Mira Está mejorando Por aquí abajo Nada Déjalo Estaría bien que mejorase Por la derecha Mira Está Mira Ha puesto este camino En piedra Yo quería que lo hiciese Por la derecha Liada Pendejo Vale Eh Oro Otra piedra Otra torre Dices Me falta Uno de Uno de esto Tío Estoy por gastarme Los 16 de madera ¿Qué es este fuego de aquí? Ahí Mejorar el ballestero Ah, me pide 8 de oro Mejorar una casa No, pero voy a gastar No, pero voy a gastar la madera En otro trabajador ¿No? ¿Gastamos la madera En otro trabajador? Sí, ¿no? Vale Que es imposible Tiene un montón de rango Tiene un montón de rango Tío Comida tengo por ahora Necesito Uno menos en la cantera Uno más en la madera Para llegar a 16 Es que ya casi no hay árboles Eso es una movida ¿Eh? Vale Tengo la cantera Que saquen piedra de ahí Una madera más ¿Qué pasa, cariño? Vale Vale, casita Voy a ponerla aquí Ok Eh A pescar Hola, bichito Está aquí mi Yelivinci A ver A ver Comida hay por ahora, ¿no? Sí Lagartinho Puede subir de nivel Eh, los gnomos A cambio de una valla Que me pongan trigo Me pongan vallas Venga, vallas A recolectar vallitas Otra torre Que no tengo tablones Los tengo todos ocupados ya Si no Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Me hace falta uno de estos Un silvicultor Que plantea árboles Ahora puedo poner otra torre Y me la pone súper lejos Me la ha puesto a tomar por culo la torre Mejorar las estadísticas Dos de bonificación de experiencia de reclutamiento Tres de bonificación de experiencia de reclutamiento Un espacio para euros en la torre Hay un perezoso Sí, pero es que no sé cómo verlo, tío Transportador desocupado Es la mula, ¿no? Que no está recolectando nada Creo que es la mula Es que igual ya no hay árboles que talar Y puede ser eso, ¿eh? Puede ser eso Y como no hay árboles que talar No están trabajando, ¿sabes? Bueno, que se pongan a hacer otras cosas Eh, tengo para subir esta, tía, ¿no? Ah, no No me llega la fe todavía 300 fragmentos No sé si voy a ser capaz de llegar a 500 Estaría guapísimo llegar a 500 Ah, el lagarto no se puede poner ahí Y el espadachín tampoco Y el héroe tampoco Me haría falta otro personaje a distancia Sí, he puesto el silvicultor ya Mira, ha plantado tres arbolitos aquí Lo que no sé cuánto tardarán en crecer Los arbolitos que plantan los silvicultores No tengo ni idea Vamos, creo que los acabo de poner ahora, ¿no? Lagartinho sube nivel Día 12 Eh, mira, tardan un día solo en crecer Coño, ni tan mal, joder Vale Eh, pues ni tan mal eso Tengo 8 de oro Voy a mejorar todas las estadísticas Ah, al boss Podemos hacerlo ya, ¿no? ¿Crees que podemos? Tengo 10 de oro ¿Qué puedo hacer con 10 de oro? El tren transporta piedra hasta la cantera 5 lingotes Hostia puta Geólogo Estudio los minerales que están cerca de la bandera Geólogo El geólogo busca minerales cerca de donde se sitúe la bandera Haz clic en el botón de la bandera El geólogo con el carnal señal Desaparecer antes de la noche ¿Aquí? No he entendido muy bien lo del geólogo Buscará minerales cerca de la bandera Si es que no quedan ya Gente, ¿podemos con el boss? Se intenta, ¿eh? A ver 44 con el veneno ¿Hola? Muerto Y me genera trigo Hay que matarle pronto, tío Vale, pues generando trigo Ya podría construir el... El establo Ah, no, me pide 5 Para conseguir más héroes Almas ¿Qué cojones? What? Voy a pillar a Zeox Anda, coño Eh, pues de puta madre A ver Ahora me pide 4 Ah, ¿qué cojones? Sí, la fundición es para hacer lingotes Pero no me veo yo ahora mismo 9 de piedra y 2 de oro A ver, podemos conseguirlo Voy a quitar un trabajador aquí Y voy a ponerlo aquí Voy a quitar el silvicultor No, a quitarlo, no Porque está plantando Tengo 2 en el oro Voy a quitarlo del oro Vale No, no, si la minadora... Ah, no, es que la minadora es esta Pero me pide 5 lingotes Claro Supongo que eso tienes que hacerlo rápido ¿Verdad? Igual lo de la mina Tienes que hacerlo cuanto antes O sea, la fundición y tal ¿Verdad? ¿Qué pasa, Alter? Dios, cuánta peña Me han matado ¡Joder! ¿Faltaba daño o qué? 400 gemas A ver Codicia Codicia 600 gemas Cada nivel aumenta la probabilidad de crítico un 5% Eh, muy bueno eso Vale, esto es... Ah, mira, área de efecto Área de efecto es cojonudo Eficacia del retroceso Tiempos de recarga Velocidad de movimiento Crítico está top Oye, pues ni tan mal, ¿no? Ha sido un buen try Hay que hacerlo de la fundición cuanto antes Claro, si no activas las minas y el geólogo te quedas F Me echaba otro, lo dejaba para mañana No sé, ¿qué queréis? Un segundo La última Ya estamos con lo de la última, hijo de la gran puta Venga, otra más Nada, voy a intentar ponerle... Soy una deshonra para mi familia, así que lo veré, sí Eh... Vamos a hacer una cosa La taberna... No, la taberna aquí ¿Vale? Aquí la cantera Para poder aprovechar estas dos casas ¿Sabes? Y... El aserradero lo ponemos por aquí mismo Vale Esto aquí, esto aquí Y esto aquí No, esto no Tengo dos... Vale, dale La última y el dragon Es un buen plan ese, ¿no? Cuatro casas Vale Casita, let's go A recolectar comida Mmm... Tengo cuatro de piedra Espadachín Hostia, mi defensor Es una bestia ahora, ¿no? Con todas las mejoras que le he puesto Dame otro de madera, papi Al ballestero pronto Let's go Bien, ¿no? Ballesterito y espadachín En el primer día Está muy bien Lo siguiente era El aserradero cuanto antes Y hay que hacer la fundición, ¿vale? Tengamos en cuenta lo de la fundición Nos hace falta Para con los lingotes Poder generar la mina de oro, tío Las aserraderas son cinco de madera Ok Y hacer esto también El manpostero cuanto antes también Y podemos mejorar esto A ver qué dice el del ojo El del ojo no dice nada ¿Alguien sabe si el ojo Es algo de la demo? ¿O...? Dinosaurio Normalmente prefiere destruir ciudades Es cuerpo-cuerpo, ¿no? Sí Es tanque El esqueleto es a distancia Pega ocho de oscuridad El escriba rúnico Ah, este es el que tira La cadena de relámpago Hostia, ¿qué pillaríais aquí? El esqueleto puede montarse en torres Pero bueno, en torres ya tengo El ballestero Pillamos un dinosaurio ¿Qué tal está? No me convence del todo, pero... El ojo te habla en cierto momento No recuerdo si era cuando desbloqueabas Los cursets No sé qué es cursets Es que tampoco sé Cómo desbloquear las cosas Que me faltan por desbloquear Voy a pillar al dinosaurio, señores A ver qué tal Mmm... Cerradero 5 de madera Dale No, el esqueleto es rango Ya tengo el ballestero Quiero... Quiero probar al dinosaurio Ponerlo aquí delante, ¿sabes? Vale, cerradero Y necesito otra casita 8 de madera Vamos a quitar a esta señora Y a poner... A recolectar madera Ahora sí consigo otra casita rápido Antes de que acabe el día Ni de coña, ¿no? Joder Debería haber más tiempo en el día Sinvergüenzas Vale Falta comida aquí, ¿eh? Ahí está Casi... ¡No, cabrón! Era aquí A ver, puedo ir a por los 16 de madera Y poner otra casa aquí, ¿no? Pero para eso hay que mejorar esto Vale ¿Qué es lo siguiente, señores? Dijimos que la mina de oro Y la fundición Vale Le puedo poner al tanque aquí, supongo No, a ti aquí Y a ti aquí Tú tienes 18 de vida Tú tienes 6 de vida Y 24 armaduras Vale, así Así mejor, ¿verdad? Ya tienes 3 mulas La madre que te parió Yo voy a por los 16 de madera Si ponemos otra casita aquí Y esto hay que mejorar Lo rápido con oro Mina de oro Son 3 piedras 2 tablones Vale Hostia, ¿es que ha sido eso? Ha sido gigante El lagarto Míralo Hace... Hace como un ataque de arrolle ¿No? Se tira para adelante Va a sacar muy fredo La blab Comida Por ahora tengo 10 de maderita Sí, señor Para poner otra casa aquí A ver, deja de pillar Deja de hacer tablones Por ahora, ¿eh? Para poder llegar A las 16 de madera Por aquí no hay nada todavía, ¿no? En las cruces El boss no lo voy a retar todavía Ni de coña Y hay que hacer rápido Lo del civicultor Sí, civicultor A replantar Vamos bien Mina de oro 3 de piedra 2 tablones Tengo los 2 tablones Me falta la piedra Es que no quiero poner el puerto todavía, tío Voy a hacer la fundición y todo eso Mierda, me queda uno de madera Tócate la polla Dinosaurio level up Vale, dame ¿Qué ha sido eso de mejorar? No me jodas Me he gastado la madera Ponía un plus aquí De mejorar Hostia La madre que me parió, tío Bueno, a ver si consigo las 16 de madera Eh, trigo 4 de trigo ¿Puedo pillarme un monje? ¿Me pillo un monje? Sí, ¿no? ¿Tú te acabas a distancia? No, tú eres un mago Eh, un monje, chaval ¿Dónde lo pongo? La gerierdiña, tío No voy a conseguir los 16 de madera, ¿no? Este Bueno, quién sabe 15 Uno más Mulita, 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 mulita Mulita aquí, mulita Tráeme esa madera, mula Me quedo a 15 Me cago en mi putísima madre Vale, sí que voy a hacer el puerto, ¿no? O hago la mina de oro Hago la mina de oro Tres piedras Dos Sí, la mina de oro es importante Vale Vamos bien Ahí está Eh, no puedo comprarte nada Vale, tráeme esa madera, porfa Mulita Ahí viene Ahí está No, aquí no, aquí Vale, casita Y ahora lo siguiente es el mampostero Mmm Ok Ahora hacer tablones Para el puerto, ¿no? Pin, 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 pin Y el mampostero Y necesito peña aquí Para la mina y para la fundición La fundición son Nueve de piedra y dos de oro Asequible, ¿no? Es bastante asequible eso Comida tengo por ahora Vale, el puerto Perfecto Ve a pescar, porfa Rápido Ve a pescar, porfa Ahí fue uno a pescar Genial Defensor al cuatro ¿Qué pasa, cariño? Bichito Bien Ahora viene la putita, ¿no? Sarcasmo Sube nivel Vale, creo que viene el goblin ahora, ¿verdad? Yelibinchi, hija Si te quiero mucho Pero ahora mismo te he ocupado Está la cosa complica Vale, señores ¿Qué es lo siguiente? El mampostero, ¿verdad? El mampostero Y la fundición Y una granja También estaría muy bien Pero el mampostero Sobre todo para poder mejorar Bueno, estas dos casas No creo que llegue a mejorar A las dos O sí Así me cargo al boss El dinosaurio ¿Por qué no pega, tío? Ahora sí Vale, ahora sí Pega el dinosaurio Joder, cuesta, ¿eh? Venga, putita Dame algo top ¡Oh! Flechas perforantes Vale Para todos 100% Contra objetivos Con el estado de intigación Ah, esto era Intigación era el taunt Del espadachín Esto es área Para los ataques de luz 100% de daño de luz Contra objetivos Nada Me he pillado las flechas metálicas Creo que son muy buenas Tío Le dan penetración Tanto al ballestero Como a Nubatada Sube nivel el personaje Cierto Boom Y... Ataca dos veces Sí, señor Buenísimo Y ahora Necesito El mampostero ¿Verdad? Para poder mejorar Estas dos casas Tío Mira, dos pecesillos Vamos bien Vamos bien El mampostero Para poder mejorar Estas dos casas Tío Y tener dos trabajadores Extras sin construir Más casas Hostia Hostia Dinosaurio, Freddy Monge Suben de nivel Todos Let's go Y la fundición También Que nos vamos a quedar Sin piedra Y sin oro Dentro de poco La fundición Mira, para la fundición Tengo Pero me faltaría Más oro Eh... Uno Uno Vale Tráeme oro Porfa Vale Un mampostero Ok Y ahora me faltan Dos de oro Para la fundición Vale La cantera Y la mina de oro Señores Es que la mina de oro Es cara, eh Fuá, chaval Necesito otro de oro Mira, ahí va el pavo este Ok No sé si ponerle aquí delante Mejor Para tener más rango, ¿no? ¿Cuánta vida tienes? 31 Es bastante vida El mampostero Se vive la piedra Ya, el hijo de la... A ver Cuando me construya Estos tres caminos De piedra Ya quito La profesión ¿Sabes? Si lo único Que lo quiero Es para que me mejore Ese camino La bruja Más 20 Defensa para Fredo Nah El dinosaurio Regenera vida Causa rejuvenecimiento Nah, no quiero nada No quiero gastarme Los fragmentos en eso Quiero intentar mejorar esto Tío Tener un trabajador más Sería muy top Muy, muy top Mira, cuando el mampostero Me mejore todo esto Ya le puedo Ya lo puedo quitar Si es que Le quiero únicamente Para eso Puedo crear la fundición Casi ya Me falta la piedra, tío Aquí hay trigo Míralo ¿Ves? Ahora lo puedo mejorar Un trabajador extra Con uno de oro A ver Ya está Ya le puedo quitar Perfecto Puedo mejorar esta casa Y ahora fundición Puedo ser el monje Venga, bamba ¿No sé escribir o qué? Venga, bamba Tenemos a Bamba Tenemos a Nubatada Tenemos a Fredo Tenemos a Sarcasmo Y tenemos a Dinosaurio ¿Eh? ¿Quién es Dinosaurio? ¿Ya jugó el Zelda? No, todavía no Yo Nah, Jelly Bean El Dinosaurio es Jelly Bean Nah, os jodéis Mercado Os jodéis Es Jelly Bean Vale, hay oro aquí Hay oro aquí Vale, aún queda oro todavía Para poder Pillar todas las cosas que faltan Necesito mejorar también Aquí ¿Eh? Bamba sube nivel Día 10 Necesito la cantera Creo que no hay más piedra Ah, sí, hay piedra aquí Pero queda muy poca, tío Queda muy poca piedra El geólogo genera eso Ya, tío Pero es que necesito 5 de oro Para la mina de tal Y necesito también Para la puta fundición O sea, no me da todo No me dan los recursos Para todo No me dan los recursos Para todo Ni de coña Y además necesito Un establo Espérate Vamos a una cosa Murallas Puerta Me he gastado la piedra Ay, soy gilipollas Me he gastado la piedra Vale, vamos a subir aquí Los trabajadores de piedra Ah, bueno, espérate Mira Tenemos ya esto Fantástico Y la madera A ver, ¿puedo mejorar la madera Con esto? ¿Puedo gastarme la madera En eso? Vale Tengo esto Ya tengo Ya tengo piedra infinita Vale Lo siguiente sería esto, ¿no? No, la fundición de los huevos No voy a llegar a la fundición, señores No me llega No me llegan los días Ni el dinero Para todo, ¿eh? Ah, vale Árboles No me hace falta Vayas Una sola valla ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto? Este material Ah, animales Ah, mira Es que hay lobitos Y cosas para los cazadores ¿No? Hostia, pero te juro, tío Tengo la impresión O sea, me da la impresión De que no me llegan Los recursos para todo Si pongo una torre No, ¿no? Voy a quitar el de los Estes Voy a ponerle aquí No, aquí no ¿Dónde le puedo poner? Al voz del bosque Ya lo hice Ah, ¿no? Creí que lo había hecho No tengo ningún holgazán ¿Verdad? Debería morirse Que alguien banea El EGI ese Que alguien le banea Faltaba daño, ¿no? Faltaba mucho daño ¿Cómo me costaba Tanto matarle? Tiene 250 de vida Solo Hostia, hermano Este juego es muy difícil 560 Este juego Es extremadamente difícil Eficacia Deficacia y retroceso Defensa física Defensa física Tengo muy poquita Que alguien le banea Porfa Bueno, gente Lo dejamos por otro día Creo que ha sido Muy buena run Lo dejamos aquí Es muy complicado Este juego Y mira Los desbloqueos ¿Cómo se hacen? Conoce al sastre No en la demo Ah, no en la demo Mata 10.000 monstruos Joder, desbloqueas al vikingo No en la demo Mata 666 monstruos En un solo día ¿Qué cojones? Probabilidad del 1% Ten 30 matorrales En tu ciudad Entierra a un héroe Construye los dos trenes ¿Qué? No en la demo Ayuda al comerciante Derrota al segundo jefe Sacrifica a un héroe Recibe 100 golpes En un solo día Deja que los héroes Pasen hambre 99 veces En una sola partida ¿Qué cojones? ¿Se gracioso? ¿Cómo que se gracioso? Elabora 7 cervezas 15 depósitos de oro En tu ciudad Recuperar tus necesidades En algún día No en la demo No en la demo 20 árboles en tu ciudad Uy, qué fumada Vaya fumada, tío Bueno Dejate un like Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Ha estado guapo, eh Ha estado divertido Este es un juegazo Vente a Twitch